Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Buenos días, buenos días, buenos días, ya comenzamos. Alegre la mañana que nos habla de Dios, hoy martes 23 de mayo del año 2023. Gracias por estar con nosotros siempre en sintonía de este programa, que le llevamos mucha alegría a sus hogares, que le llevamos mucha fe, mucho ánimo para que usted esté siempre contento en sintonía también y aprendiendo, por qué no, de todas las cosas de iglesia que nosotros le mostramos, familia y obviamente actualidad, informarse de todo lo que está pasando a nivel nacional. Los compañeros ya están listos también para comenzar este programa. Ya tenemos esta mitad, bueno, ya casi estamos llegando a la mitad de la semana, pero usted está en la novena del Espíritu Santo. Celebre esta novena, rece al Espíritu Santo este sábado. Nuevamente les recordamos, tenemos esa gran vigilia, la vigilia de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, ese Espíritu que nos deja nuestro Señor Jesucristo para que se quede con nosotros en medio de nosotros. Saludamos desde ya a todas las personas que nos ven en las diferentes diócesis que se están preparando para esta gran vigilia. También a la gente de la renovación carismática que sabemos que van a tener una gran fiesta este sábado. Gracias a usted por sintonizarnos, escríbanos al 9902 95 71. Interactemos un poco, también vamos a tener la plática con el Padre Santos Pablo para que nosotros también estemos muy atentos a lo que él nos dice. Vamos a desarrollar siempre el tema gracias a sus preguntas, porque eso también es lo que mantiene activo, activo bastante la plática. Pero ¿qué le parece si ya vemos nosotros esta reflexión, esta frase que siempre nos ayuda bastante? ¿Qué nos dice San Agustín? Conócete, acéptate, súperate. Es lo que nos dice San Agustín de Hipona, este santo que nos ha regalado tanto, nos ha regalado muchas, pero muchas reflexiones. Es lo que nos dice, conócete, acéptate y súperate. Sabemos que nosotros tenemos que conocernos poco a poco. A veces no aceptamos lo que somos, no aceptamos quiénes somos, no aceptamos lo que hacemos. Pero cuando lo vamos aceptando, vamos a aprender a superarnos. Nosotros no tenemos que quedarnos estancados en lo de siempre, sino que con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y vea, con ayuda del Espíritu Santo, más que estamos en esta novena, más que estamos a puntito de llegar a esa vigilia de Pentecostés, tenemos que ir a la conversión y aceptarnos tal y como somos. Y así también aceptar a nuestros hermanos. Envíen sus mensajes al 99-02-9571. Tenemos teléfono en mano para que nosotros también interactuemos entre nosotros. Y ya vamos a saludar a todas las personas que nos están escribiendo desde muy temprano. Nos dicen buenos días, buenos días a todos ustedes. Buenos días y que la pasen muy, muy bien. Tenemos o sabemos que seguramente tenemos algún problemita o algo que solucionar, pero todo tiene solución de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente con la ayuda, la sabiduría y el entendimiento del Espíritu Santo. Ya está listo nuestro compañero Marco Calix en un día a la vez desde la cabina de la 102.1. Sintonice también en el dial 102.1 FM que ahí tiene música católica. Y ya está listo Marco y Oscar en un día a la vez. Buenos días, buenos días compañeros. ¿Qué tal están? ¿Por qué anda con gorra usted, puro loco? Ah, le llega. Quiero el monólogo, dicen. Se cree Dal Ramón. Igualito Dal Ramón. Cheque usted. Oye Jordi. No llega ni a Jordi. Se acuerda. Buenos días Michi. No, es que yo soy auténtico. Yo soy yo. ¿Cómo? Ah. Yo soy así. Ah, ah. Buenos días compañeros. Fíjate que no llegaba yo a la cabina porque casi desaparecía la basílica. ¿Por qué? Otra vez de Lomareda. Ah, sí. Esto está terrible. Qué horrible. Eso está horrible. Ayer, fíjate que alegre. Saludos a Pedro Sierra. Ya a cumplir años, Pedro Sierra. Ya a cumplir. Sí. 95 años va a cumplir. 95 años de estar acá en Suyapa Medio. Sí, de edad son 114. Solo de estar en Suyapa Medio. Y con Pedro ayer alegres. Ajá. Porque me dice, mirame, ahí está el Triquilapa. Y a día no lo mirábamos, ahí está Cantagallo. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí está el Picacho. Hoy otra vez. Otra vez. Mire, yo en la mañana, en la mañana que yo, como yo bien temprano, me puse a hacer una foto del sol que sale por ahí por el Cerro Cantagallo y medio se miraba. Pero ahorita está terrible otra vez. Sí, 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 sí. No, 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 ni quiera. Yo no sé qué pasó. Yo no entiendo qué pasó. Para que quites, yo creo que tiene que llover un mes sin parar. Bueno, pero la lluvia es que está ahorita, tres gotas conté ayer yo. Una, dos, tres. Ya estuvo. Ajá. Y a esto, súmele que no, que se va la luz. Ahí en mi casa, una hora fue en mi casa. Y hacemos un llamado a la empresa Energía de Honduras. Una hora. Aquí en la aldea de Suyapa también. Sí, a cada rato. A cada rato hay apagones. Sí. Y se están arruinando los aparatos. Los aparatos y todo. Sí, sobre todo. Aquí, pues, o sea, bueno, ustedes a veces se han fijado que de repente, brum, no estamos. Sí. Pero es por lo mismo. O sea, hay planta y todo, pero también eso daña a nuestro equipo. Sí, ¿no? Y a la gente le puede dañar la estufa. La estufa. La refri. La refri. El televisor. Microondas. Todo lo que tenga la gente en su casa. Y realmente que la economía, ahorita, cuando vienen estas fechas de diciembre, donde hay un aguinaldo, dicen, de ahí decimos cuartos. Bueno. Como que huele. Sí. Se arruina esto. Sí. No, viera ese carro. Viera ese carro mío. Es que ni lo diga el tema. Se enferma. Uno. Solo es que sienta que va a caer. Y es el arruinar los únicos tenis que tienen. O sea, para junio y para diciembre. No. Sí. Como que se reactiva la locura. Quizá tenemos la gracia de tener este bono. Sí. Pero, o sea, no estamos para estar comprando. Un microondas. Sí. Y sobre todo, por la causa que es. Sí. Por los apagones. Sí sabemos que hay un recalentamiento en las líneas y demás que por el tema de las temperaturas. Ayer, 27 grados a las 9 de la noche. Hoy estaba leyendo en la mañana que vamos a tener temperaturas de 40 aquí, en Teucigalpa. Entonces, falta todavía mucho por recorrer en este grano. Hidrátese. Hidrátese. Porque eso es necesario. Sobre todo, hidrate mucho. De agua, Bayimi. Agua. A las personas de la tercera edad, hidrátelas mucho. Y a los niños. Yo sé que andan en la escuela. Pero a los niños, si es posible, póngales protector solar y todo. Porque sí está bien caliente esto. Ya, en teoría, tuvimos que haber empezado ya con la temporada fuerte de lluvias. Pero ustedes saben, el efecto del cambio climático es este. Es este que no llueve cuando tiene que llover. Y cuando llueve es que se desborda todo. O sea, es un desajuste ahí terrible. Sí, no. Y ayer me preocupó, por ejemplo, viendo notifides, nuestra compañera Janet Lagos, el alto índice de pasos de varicela. Sí, también. O sea, es una enfermedad que ya días no se escuchaba tan fuerte. No salió de varicela. Sí, sí. A usted, Jimmy. A mí también, sí. O sarampión. No, varicela. Sarampión es más complicado, me estuvieron explicando. Pero a todos nos dio varicela, pero ya estaba como que bien controlado. Si usted no tiene vacunado a su niño, vacúnelos. Ahí está la jornada de vacunación. Pero imagínese con esa ranchita, con este calor. Olvídese. Ahí llena la calamina usted. Mire, aprovecha, por favor. Y eso que dice Oscar es muy cierto. Ya andan algunas brigadas en las colonias y en barrios, andan vacunando. Por ejemplo, en mi colonia, el fin de semana estuvieron por ahí. Y que, bueno, algunas andan ahí un poco mal encaradas, pero yo entiendo, ¿verdad? Que andan en muchas ahí. A soledad. A la soledad y todo. Pero a la gente que usted llegue ahí, por favor, bueno, en primer lugar, atiéndalas bien. Porque eso es su trabajo. Verifique que sean de los centros de salud. Exactamente. De los centros de salud. Y ellos siempre andan bien identificados. Así que acérquese a las jornadas de vacunación, a estas campañas que se están haciendo, a estas brigadas que se hacen en las colonias para que se vacune. Están aplicando todas las vacunas necesarias, ¿verdad? O sea, incluso la bivalente, la de la influenza, que ya ha pasado casi un año de que muchos nos la pusimos, de hecho. Y, bueno, hay que aprovechar esto. Y lo que dice Oscar, las enfermedades de la piel están en aumento por estos cambios de clima tan bruscos. Así que, hombre, hay que cuidarse porque realmente es lo que nos queda. Jimmy, ya están las entradas para ir a ver al viejo León. Fíjese que ya están disponibles. Dije Jimmy que viene a silla. Es que ya habían brindado los precios. Y el día que iban a salir. La hora es lo que no me parece, fíjense. Las seis de la tarde. Jimmy va a ir a silla. Miren, mira. No. No me parece exagerado. A palco, papá, que pasa. No, tampoco a palco. Jimmy entra de un solo ya. Sí, hombre. Jimmy hace la experiencia olimpia. Sí. Saludos a Mauri, que dentro de poco va a contar. Confirmar. Miren que cuando Jimmy trae a mí, no es malo, Jimmy. ¿Cómo? Cuando Jimmy trae juguito, le ponen el efecto. Cuando yo tomo nada, no. No, si es que nosotros no. No podemos caerlo aquí con la... Fíjense que por acá ya hay mensajes. A ver, mándele. Dice, buenos días, Jimmy. También a Lucía y a Óscar y a Marcos y a Camila. Siempre le dicen Marcos, ¿verdad? Sí. Sí, Marcos. ¿Dónde dice? Dice, pido oración por mi salud, dicen por aquí. Bueno, saludos. Otro, feliz día, bendiciones. Por acá nos dice, saludos a los que los vemos en repetición. Eso. Es que nos dice buenas noches. Justamente ahorita voy a aprovechar a eso. No le pude preguntar el nombre porque ya estábamos un poco a la carrera. El día de la Virgen de Fátima o la novena de la Virgen de Fátima, nuestra señora de Fátima, una señora se me acercó en la Centroamérica, en la residencia del Centroamérica. Y me dijo, los conozco a todos. Bueno, primero que me dijo Jimmy, a eso, pero eso ya estoy queriendo que es ser como aceite, que me repare. Sí, ya no me mencione. Pero después me dijo, mire, yo no los veo en la mañana, pero como yo trasnocho, me dice, si no puedo dormir a veces, los veo en la noche. Así que saludos a esta señora. No sé cómo se llama, pero saludos hasta la residencia del Centroamérica, ya una señora de la tercera edad. Pero la saludamos porque nos ven repetición. Y siempre vamos a estar atentos de que no falle. Voy a saludar a alguien, Marco, un tocayo suyo. Fíjense que es un joven que me escribió por Instagram. Y él me dijo, salúdeme por favor, siempre los veo en la mañana. Saludo a Marco Salcedo. Salcedo. Marco Salcedo, quien es un joven católico y que siempre sintoniza a la mañana. Bueno, saludos a Marquitos ahí, con tocayo. Siempre muy atento, alegre en la mañana. Bueno, Jimmy, ya me imagino que el Padre Santos Pablo está por ahí cerca. Ya casi. Así que ya casi mente. Entonces vamos a ver los videos que tenemos para este día. Mire usted, este niño sí que es un verdadero ayudante de su familia. Mire, está esta lluvia, pero él ve que la silla sale corriendo. Sale corriendo y la va atrás de la silla. Esto fue... Ya va. Ahí va, él está ayudando a su mamá. Jimmy fue en sedeño, ahí cuando estuvo el día morazánico. Mire, ahí está. Ahí está ayudando a la mamá. El chiqui. El niño. El niño. Mire qué bonito. Te llevaba la silla. Te llevaba la silla, todavía llevaba el aire de la silla. Te la fue atrás, mire. Uy, a la silla, a la silla. La silla, a la silla. Oye, hizo un refresco. Muy buena. Fíjate, creo que yo voy a ir a silla, fíjate, le puedo mandar fotos. Solo para la silla. Pero la silla es mi casa. A mi silla me voy a ir yo. Va a ir donde Lucilla. Y es que hoy venimos escuchando, mientras iba a dejar a mi hija mayor, porque mi hija menor está enfermita. Y saludos a mi amor, a Ana Lucía. Y estaba escuchando un programa de esos radiales, y estaban revelando los precios. Y hasta mi hija dijo, no, papi, me dice, está caro. Con eso compramos un arroz chino y lo miramos en la casa tranquilo. Vaya. Buen consejo. Solo lógica. Saludos. Vamos al siguiente video. De hecho, yo no soy ninguno de los dos. Otro desde la cuna. ¿Qué le voy a contar algo? ¡Viva, Lancho! Mire, ve. Ahí está, ve. Ahí está, que un perrichi. Anda comprando un perrichi y anda comprando las vainas en el mayoreo. Ahí en la feria del agricultor. Ajá. Y escoge todavía. Oye, escoge, no olvides de este. No está tan fresco. Mire, escoge una lechina. Una lechina. Una lechina. Ahí mire, le da el vuelto también. Le da el lugar. Ahora, fíjese que hay ahora robots autónomos y todas esas cosas, papá. Sí. Pero vamos a esto. Hay gente que da el vuelto correcto. Sí, sí, mire, ahí está, escuchando. Va a coger ahora el perejil, ve. Este. Ahora el perejil, ese. Va a donde el otro. Si usted manda el look, se come el mandado, ve. No, ni le gustan las verduras. Eh, bueno. Vamos al siguiente video, perrichi, no. Vamos a ver. Mire, este no es un perrichi, es un gatichi. Qué belleza va a ir, mire. Ahí va a saltar el domingo. El viejo león va a saltar así. No, eso no es un gato. Es un más grande. Sí, hombre, es un gato de monte. Guas, guas, guas. Ese es un ocelote, dije Martín. Un elote. No. Ocelote. Pero ni en Super Mario Bros. tengo yo esa habilidad. Ponga el suelito. Ella lo va a poner David. No lo pone. No, yo digo que no lo pone. No, es que como estamos en un día a la vez. Sí, yo digo que no lo pone. Ahí lo andan buscando. Ahí lo andan buscando. Vamos al siguiente. Lo está descargando ahí. Vamos al siguiente, mejor. No, no, no. Aquí está hasta que lo ponga. Esto fue en la Lima. Ahora, esto fue en la Ceiba. Ahí en el piñal. Las piñas en el piñal. Esas piñas son riquísimas. Saludos ahí al padre. Dulcísimas. Bueno, hoy justamente, ¿no? Hoy viene la Ceiba. Viene la Ceiba, Martín. Viene la Ceiba. Jimmy, ¿a qué hora nos vamos, Jimmy? Saludamos al padre Vicente. Cuatro y media. Ah, no, pero usted tiene que irse antes. Al padre Vicente de la parroquia Santísima de la Natividad ahí en la Ceiba. Vicente Chirino. Él, fíjese que ahí, de esas piñas. Bueno, son de esas piñas, obviamente, pero miren la agilidad de estos tipos para cargar eso. Pero las piñas en Ceiba, que arrucitas son. No, es que ustedes eso tienen que estar cuantos. Y yo tengo el fenómeno de que a mí me gusta la fruta, la piña, así, pero el fresco no. No sé, va. ¿Qué es lo que era? No sé. Para mí la piña es una de las mejores frutas que existe. La piña, Gil, le decimos a un amigo. Saludos, piña. Cuidate, papá. ¿Cómo se dice piña en inglés? Pineapple. Pineapple. Se dice Kim Skinner. Vamos a la siguiente, el siguiente video. La piña en pizza es buena y la piña en hamburguesa también. La peña es una colonia. La peña es taco. Mire, quiero que observe este video. Esta señora está rescatando al gatito, entonces lo jala para poder llevárselo. Porque la mamá gata está ahí al otro lado preocupada. Entonces ya, a ver. Ahí se lo lleva. Ah, yo pensé que se iba a ir. Ahí se lo lleva. Pero como toda mamá. ¿Vos? ¿Qué andabas haciendo? Le pasó eso una vez. Primero, mi amor, te encontré, mi amor. Y vos que andabas. Hipote. Hipote, hombre. ¿Le pasó eso alguna vez a usted, Jimmy? Y a usted, hombre. Primero me daban una piqueada. Saludos a mi mamá, a la Francisco Morazán. Primero le daban un pico. Ay, qué bueno que está bien. Y después, ¿por qué andabas metido allá? Juegos, vuelves así. Y le regañan en sílabas. ¿Por qué te fuiste para yo? Ahorita el día de la madre salieron un montón de frases de mamá, mamá. Bueno, ahí está. Si voy yo. La voz de la conciencia habló. Si voy yo y encuentro la ropa, ¿qué te hago? Y la encuentras, como magia. Vamos a la siguiente, el siguiente video, amor. Va a ser el último. Muy bien, voz de la conciencia. Vamos a leer más mensajes, Jimmy, de la gente que nos está viendo hasta la hora de la mañana. En el día con la tecnología. Sí. Una caída. Una caída de Instagram, pero era por las actualizaciones que tiene. Sí. Han cambiado algunas cosas. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Jimmy. Las actualizaciones nuevas de Instagram no me gustan mucho. A mí no se me ha actualizado. No, no me gustan mucho. No, es que es para teléfono. ¿Sabe lo que sí se está actualizando también? WhatsApp. Y eso quizás lo vemos en el día con la tecnología más adelante. ¿Qué pasa con WhatsApp? O sea, el precio no es tan nuevo. Ya se pueden poner estados con voz. Estados de audio. Ah, pero eso ya. Se pueden poner y muy pronto ya va a salir. Ya esa está pronto a salir. Creo que está en su fase beta. Ya va a salir que si a usted le mandan un audio, le da ahí, se lo redacta ahí mismo y usted lo puede leer sin necesidad de escuchar el audio. Sí. Pero el problema es que cuando Jimmy manda esos audios son unos podcasts. Unos podcasts. Casi de seis minutos. ¿Te imaginas? No, digamos. Mire, Jimmy, no le escriban. Ustedes fue ahí. No, escriban. Si les contesta por audio, mejor bórrenlo. Escríbanme. Si me mandan un audio, no lo voy a escuchar. Entonces ya va a estar esa actualización. ¿Te imaginas una nota de voz para explicarme algo del fin de semana? No. Seis minutos y medio. No, yo quiero. No. A mí escriban. Vi que lo edité, lo bajé en Audition y le puse música. Es un atentado. Casi lo pasa para acá, para la radio. No, es que para mí un audio debe durar. No, es que ni se debería. No, es que depende. Es que yo no soy fan de los audios. No me gustan. No me gustan. Ni las llamadas. Aprovechar a saludar a nuestro querido productor Jonathan Valladares. Ah, sí. Nos está viendo, seguro. Nos está viendo, seguramente. Saludos, está en recuperación. Saludos. En recuperación, mira qué bonito. A mí me gusta. Sean Alan. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Honduras es bonita. Sí, Honduras es linda. Honduras es bien. Saludos a Jonathan Valladares que ahí está en recuperación. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo ahí. ¿Qué pasa, Jimmy? Hay mensajes. Dice, felicidades a todos. Escucha bien. Desde Tocoa, felicidades. Nos encanta ver los videos y también alegre de la mañana. También los miro en repetición. Bendiciones. Saludos a toda esa gente que nos ve en repetición. Sobre todo a la gente que hace guardias por la noche y todo eso. Sí, médicos. Saludos. Ahora. Enfermeras. Jiki, yo ando con gorra ahorita. ¿Y se la va a quitar? ¿Me quedo con la gorra o me la quito? Mire, Jimmy hace esa pregunta y los teléfonos vuelven. No, yo les pregunto yo, les pregunto yo, ¿quién prefieren? Marco y Oscar, un mensaje y es de Jimmy. Va a ser un tema serio. Mire, es que yo siempre soy el que pone orden aquí. ¿En serio? Oscar quiere que ande con corbata. Claro, es que ahí debería ser. Con camisa blanca. Ahí como lo llevé a la procesión del Cristo de la Misericordia, que ya ves. No, yo ando con gorra, de tenis. Gente, que nos escuche y nos ve, ¿qué remedio? Porque ya vemos que está la varicela. Ah, la varicela. ¿Qué remedio casero es para la varicela? La calamina. La calamina. Ajá. ¿Qué más? Ah, no, yo sé cuál, yo sé cuál, no, yo sé cuál, el bañarse con agua hervida en hojas de paraíso. ¿En el paraíso? Tiene que estar el paraíso de bañarse. No, escuche bien, y soy de Olancio. Yo se lo estoy diciendo porque es un remedio casero, usted no conoce. Así que hay un árbol que se llama árbol de paraíso. Ajá. Entonces, lo que hace la gente es que pone a hervir agua, así como que está calentando agua. Y adentro pone las hojas. Ajá. Entonces, con eso bañan a la persona que tiene varicela. Es un remedio que yo no sé si funciona. ¿Y para rascarse cómo hace? Para no rascarse. Ah, no, no, no se puede rascar. ¿Por qué? ¿Cómo hace para no rascarse? Es evitar porque si no le queda una cicatriz de por vida. Oye, por ejemplo, el otro día, donde mi mamá y en la Francisco Morazán salió un alacrán. Ajá. Dejos que nos han salido aquí, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y dicen que hay una planta. Qué buena para eso. Johnny Javier. ¿Una planta para qué? La planta del pie. Planta para... ¿Qué? ¿Qué? No hay solución. Buenos días. Dios les bendiga grandemente. ¿Qué pasa, Jimmy? ¿Qué pasa? Dice por aquí, bendiciones, Jimmy, para usted y a todo el personal de Estudia Pamedio. Siempre les veo comenzando desde localistía. ¿Quién es más serio? Lindo día. Jimmy. Ajá. Dígame, la planta de lavanda es buena para... Si usted tiene alacranes en su casa o ha visto uno, guárdelo y llévelo a la alonso a suazo. Sí, para ver que si es... La planta de... Ah, de lavanda. De lavanda. Lavanda así como el... Hay una planta que vende lavanda 100 años. En plantas tropicales, que es patrocinado de Estudia Pamedio. Sí, claro. Ahí en plantas tropicales se encuentra... Lavanda. Planta de lavanda. Y esas ahondas... Es ahondada, pa. Y tienen flores, ¿verdad? Y tienen flores, pa. Esa planta repele a los alacranes. A ver, ¿cómo es la planta de lavanda? Ay, Dios, es una florcita morada. ¿Cómo es la planta de lavanda? Bueno, por cierto, hablando de otras cosas. Un estudio de Harvard afirma que ducharse a diario... Es malo. Es malo. Una investigación de la Universidad de Harvard ha confirmado el motivo por el que no debemos ducharnos a diario. Se desgasta la piel y el agua. El investigador de esta célebre universidad advierte de los riesgos que esto puede acarrear en nuestra salud. El problema radica en los champús, gels y el resto de productos de limpieza que se emplean durante la ducha y el baño. Es que ese es el problema, ¿verdad? Están usando mucho jabón, mucho champú. Poco, pero un jabón de pelota de manteca de chancho. Esos no tienen que... Existen todavía. Esos no tienen que... Sí, hombre. Va a ser, Ricardo. Es que no es que... El viernes le vamos a traer uno ahí de la feria. Para mí es una leyenda. El viernes le vamos a traer uno de un jabón de ese. ¿El viernes? ¿Para que se lave? ¿Vaya? ¿Para pues? ¿Le parece? Sí. Es que nunca he visto uno. Ay, entonces... Para mí es una leyenda. Un jabón de pelota de... No, es que Jimmy solo Kim Skinner usa. ¿A dónde lavar ropa? Dice. Saludos, dice. A todos los hermanos de Alegre de la Mañana y Un Día a la V. Gracias por alegrar nuestros días. Deberían... Escuche bien. Deberían de agregar un segmento más de la jornada mundial. Claro, no. Algo así. Hay que esperar. No, ya. Ya estamos preparando algo. Tranquilo. Gracias por la sugerencia, pero ya vamos a estar... Saludos fraternos. Juan Carlos, un gusto. Y no solo será un segmento. Sí, no solamente será un segmento. No solamente Alegre de la Mañana. No coman ansias. No coman ansias. ¿Cuántos días faltan ya ahí? ¿Cuántos días faltan? Google. Ok, Google. ¿Por qué ustedes los Millenials solo así? ¿Cuántos días faltan para la jornada mundial de la juventud? Ay, no. No entiendo esa pregunta. Vaya, 70 dijo. 70 días ya. Ahí está. 70 días. 70 días, ¿no? Para la jornada mundial de la juventud. Jimmy. Hubo varias actividades de fin. ¿Cuál? Este fin de... Ah, sí, sí. Le entregaron. Fue el pasar de la parroquia de Dino Niño. Fue el pasar. Era para eso justamente. Fue una noche benéfica de la parroquia Sagrado Corazón. Manda dos representantes. Sí, sí, sí. Así los que tengan actividades de la jornada mundial de la juventud en todo el país. Ahí me avisan y me llevan en la maleta. A las actividades. A las actividades. O a la jornada. Hasta donde ustedes quieran. A donde ustedes quieran. ¿Qué pasa, Jimmy? No, es que estoy leyendo mensajes. Lea los pellitos. Dice, buenos días a todos. Allí en cabina, dice, oren por mi niña. Ha estado muy mal, dice. Saludos a Alma, que siempre está pendiente del programa. Y también oramos por la salud de su hija. Estefa. Sí. Por acá dice, bendiciones enormes. Saludos cordiales a Marco Calix. El tocayo camaleón. Así dicen, Marco. No sé qué será. El tocayo camaleón. Sí. Y el tocayo camaleón. Ah, no, dice. Lo voy a leer nuevamente. Es que no le respeta las comas este muchacho. No, es que me comí una I. Buen día. Bendiciones enormes. Saludos cordiales a Marco Calix. Coma. Calix. Y el tocayo camaleón. Ah, ya sé por qué. Ah, ya sé por qué. Ya, ya entendió. Ya entendió. A Oscar, porque es otro. Yo sí les puedo decir, o Lanchano es de la cuna. Yo sí les puedo decir eso. Eme, y el otro equipo de Lanchano perdió a... Perdió el otro equipo de... El Juticalpa. El Olanchano, creo que es. No, el Juticalpa. No es el Olanchano, el Juticalpa. No, el Olancho FC es el que está en la final contra Olimpia. El Juticalpa estaba jugando las semifinales de la liga de ascenso. El Juticalpa. Es decir, que si nadie pasaba a la final... Es que acuerdes de que también estaba el Atlético Lanchano, hombre. Ah, pero el Atlético Lanchano no se existe. Sí existe todavía. Oye, me vieron que pueden ascender el Platense otra vez. Otra vez, pueden ascender los tiburones. Me gustaría que ascendiera el Platense otra vez. ¿Le gustaría? Sí. ¿Cuál? El Excelsior es un estadio insigne. Sí, sí, sí. De la liga. Por lo menos es más bonito que el de otro. Ya no, por ahí que parece como para meter caballos. Ya va. Saludos a doña Maura, que no se pierde la misa. Saludos a todos por ahí. Por acá dice... Nos mandan una fotografía de la Asamblea de Delegados de la Palabra de la Parroquia Maximiliano Colve, que tuvimos tema formativo en el libro de los Hechos de los Apóstoles por Sor Melba Vásquez de la Congregación de Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame. ¿Cómo sería en Notre Dame? Usted es el que está aprendiendo francés. Estaba aprendiendo francés. No lo dice en francés. Bueno, la verdad es que... Ah, en Duolingo. ¿Sabes qué es Duolingo? ¿Sabes qué es Duolingo? Duolingo es una aplicación para aprender idiomas. Duolingo. Se los recomiendo a todo el mundo. Descarguen Duolingo. Ahí les voy a hablar, fíjense, al día con la tecnología. ¿Por qué no aprende portugués, pues? ¿A portugués? Es cierto, hay que aprender portugués. Saludos a todos los integrantes del programa Leire de la Mañana que nos habla de Dios, la hermana Mercedes Guillén desde la residencial La Cañada. Saludos. Escuche. Hola, buen día. La calaica. La calaica. Así se llama. La calaica, así se llama. Sí, sí, sí. Licúa o triture la hoja y la echa en agua. Y al bañarse la última agua, esa se pone. O que se quede en la toalla. Verá cómo se quita la picazón y se seca rápido la varicela. Saludos acá a los ramos, que la vez pasada cuando le mencioné la calaica no me creía. La calaica. Primera vez. La calaica. Ahora, el problema de la propagación de la varicela es cuando se está secando. Sí, porque es cuando se caen las conchitas. Agüita. Es que por eso decía ayer una entrevistada de Janet Lagos, que al niño no hay que mandarlo. No. O sea, una ronchita que usted vea rara. Y es tú. Ya. Y mejor mándelo al médico. Y no lo mande. Y dele fresco el tamarindo. Qué rico el fresco el tamarindo. O sea, si usted decía que eres tamarindo, ¿cuál era la respuesta? Corre, que te guino. Corre, que te guino. Corre, que te guino. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Que lo veo gozando con un mensaje, pero no los lee. Ah, no. No los lee. Espéreme. Espéreme. Quédalo con ellos, fin. Fíjeme, nos están diciendo. A ver. Ajá. ¿Me puede ayudar a investigar? Dice. A ver. ¿Qué se celebra el 22 de agosto? ¿Me puede hacer el favor de enviarme la foto? El 22 de agosto. El 22 de agosto. El 22 de agosto. Averigué, Oscar. Bendiciones infinitas, noticen por acá. Bendiciones. Feliz día y bendecido día. Y también saludos a los sacerdotes. Dice, invocamos siempre al Espíritu Santo. Dice, ¿es correcto hacerlo? Ah, es preguntar para el Padre Santo Pablo. Esto ya es para el Padre Santo Pablo. Saludos a Sonia Palencia. Ya va a llegar el Padre Santo Pablo. Sí. Saludos por acá. Y el 22 de agosto es día de Santa María Reina. Ah, Santa María Reina. Sí. Pero, a ver, y días anteriores, 16, si no me equivoco. Es la Asunción. Del folclor. Día del folclor, dicen. ¿Qué pasó? ¿Por qué sacó el folclor? El folclor aquí en Honduras es por Guillermo Andrés. Ay. Ah. Espere. Espere, me quiere. Hablando de día, va. Hablando de días, y esta es una crítica, un poco de lo que hemos vivido en las últimas horas. Van a galardonar a una periodista colombiana en el Día del Periodista Hondureño. No sé si lo vieron eso. No. Marco, ¿qué ríe? Va que tengo razón. No, pues no, es que yo no... Es que es extraño. Yo no voy a opinar. En Honduras pagan unas cosas. Yo no voy a opinar con respecto a los galardones que se dan en este mes a mis colegas. Los quiero mucho a todos, por cierto. En Honduras pagan unas cosas. Los quiero mucho a todos, por cierto. No, en serio, van a galardonar a una periodista colombiana en el Día del Periodista Hondureño. Qué belleza. Qué bien, bueno. Bueno, Jimmy, seguimos después de los comerciales. Ya viene el padre Santos Pablo Vázquez. Hoy tenemos... Game Over. Es cuando ya termina todas las cosas. Es que ya le cargaron los efectos. Adiós, nos vemos, compañero. Ya los cargó al virtual día. Está despidiendo, espérese. Jimmy, hoy tenemos Día Cultural de la Ceiba, Jimmy. Sí, hoy hay potra, Oscar. Hay potra. Hoy hay misa, lo más importante. Han iniciado con las laudes a las 6.30. Sí. Ahorita a las 10.45 tienen merienda. Ajá, merienda. Y las meriendas, o sea, lo destacamos porque son meriendas típicas de la zona. ¿Y qué será lo típico ahorita? Azabe, pan de coco, piña. Piña. Son las meriendas. Y refresco. Qué rico, pan de coco. Los refrescos son el de piña, obviamente. De guanábana, horchata. Marco, hay unos panes que en medio le ponen como un coco rallado, como con dulce. Sí, pan de tiburón, mi hermano. Tú le comes un pan de tiburón. Un pastel de tiburón, hermano. Un pastel de tiburón, mi hermano. Hay almuerzo hoy en el Día Cultural 12.45 y después el deporte, que nos habla de fútbol. Es basquetbol, es futbolito y la cancha grande del seminario estará el partido entre la diócesis de la ceiba y la selección del seminario. ¿Qué puedo, Marco? ¿Tienes sueñito? No, es que me estabas tirando. Y después, después del deporte, mi hermano, merienda. Y a las 5.30 el banquete central va, la misa, que nos presidirá el padre René Flores. Saludos al padre René Flores, que ha estado desde aquí desde muy temprano, porque creo que también tenían reunión con la conferencia episcopal. Así que saludos al padre René. Y después de la misa, a las 7 de la noche, cena y noche cultural. Así que todo eso se llevará a cabo en el seminario. Todo eso. Este no es el único de mayo, Marco. No, 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 no. El 28 de mayo viene. El 28 de mayo es el siguiente, ¿verdad? El siguiente Día Cultural. Día Cultural, así que hablemos por nuestros seminaristas, por nuestros sacerdotes. Y en especial por la ceiba. Y en especial por la ceiba este día. Es que ya, Monseñor Naches les ha dicho, ya su nuevo obispo está en el corazón de Dios. Ahora solo ustedes tienen que rezar para que llegue de la mejor forma. Así que, saludos a todas las 6. Dime, nos vamos al rato. Espérenme que vamos a leer algunos mensajitos. No me dicen que ya. No, no le han dicho nada. Buenos días, alegre de la mañana y siempre los veo con mi madre. Pido oración por ella, Doña Valentina, y también por mi nieta, Lucía, por su salud. Bueno, saludos por todos los enfermos que nos ven. Saludos desde la residencial Francisco Morazán. Es su mamá. Fijo en mi mamá. Pues no sé. ¿Por qué no tiene una...? ¿0303 es la terminación? No, fíjense que no. Es la mamá del padre Rodolfo. Ah, puede ser también. Sí, también. Dice, buen día. Felicidades a los de la parroquia María Auxiliadora. Mañana a 24 estamos de fiesta. Mañana estaremos transmitiendo varias misas. Sí, mañana, mire, hay una... No, vamos a ver a quedar aquí. Miren, en el mercado no va a haber misa mañana. Nos dijeron que va a ser hasta el 25. Pero en la... En el templo del mercado. Ah, ok. María Auxiliadora. La misa pastoral, la parroquial va a ser a las 6 de la tarde. Ahí en las hallestas. En las hallestas. Y vamos a estar también en el colegio María Auxiliadora. Las exalumnas del colegio van a estar llegando por ahí. Así que tenemos una fiesta de María Auxiliadora bien cargada. Sí, bastante cargada. Bien cargadito. Así que Jimmy, ahora sí va. Espérenme. Vamos a saludar a la gente en Comayagua. Jimmy, es que queremos ir a desayunar, Jimmy. Ah, yo también quiero desayunar. Es que tenemos el desayuno ya hervido, Jimmy. Un pastel de tiburón. Un pastel de tiburón, mi hermano. Con un fresco de clavo de olor. Con salsa de sardines. Con Jamaica. Qué rico ese fresco, va. Dice... Muy bien. El señor Roberto Camilleri estuvo celebrando la misa. Espérenme. A ver, a ver, a ver. Esa es la de la celebración del Día del Catequista el sábado 20 de mayo. Saludos a la gente en Comayagua que me he encontrado. Oye, las fotos de San Pedro, el Día del Catequista, fue celebración arquidiocesana. 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 Fue celebración arquidiocesana. Esta camisa... ¿Qué pasa? Esta camisa mandaron a ser. Esta camisa. Adiós, Jimmy. Compañeros. Un gusto. Ahí nos vemos al rato. Ahí nos vemos en el seminario, Jimmy. Ah, perfecto. Perfecto. En el Día Cultural de la Seiba. Es que ahí lo voy a dejar. Que ustedes no saben la intención. Compañeros, un gusto. Adiós. Ahí teníamos a Marco y a Óscar, que están siempre en un día a la vez. Nosotros queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Vamos a comenzar agradeciendo a Útiles de Honduras, los útiles más útiles. Restaurante El Morito, 100%. Catracho, Yantirama, los más grandes en llantas industriales y agrícolas. Teccom, tecnología en comunicaciones. La Arache Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. Almacén La Confianza, conquista tu preferencia. Funerales y Jardines Jerusalén. Queremos ser tu mano amiga cuando más lo necesitas. También a Instituto Jardines Escuela, Unión Esfuerza y Democracia. Estudio, trabajo y disciplina. La Meta, líderes en repuestos para autos, europeos, lubricantes, equipos y herramientas. A Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. También a Funerales La Auxiliadora, servicios fúnebres y cremación. Prepare usted su celular, esté pendiente porque viene la plática junto con el Padre Santo Pablo para que interactuemos y también conozcamos mucho más de lo que la iglesia nos regala. Nos vamos a la pausa. No cambie, Suyapa TV. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Plática y también al aire de la mañana porque estamos en este segmento, así como le mencioné, llamado La Plática, junto con el Padre Santo Pablo. Padre, ¿qué tal está? Saludo, don Jimmy Varela, ¿verdad? Sí. ¿Me equivoco? Jimmy Varela. Qué gusto el poder compartir con usted este martes ya previo a Pentecostés. Pentecostés. Y por ahí queremos, porque fui a la manera que me levanté, el Espíritu y no, hemos decidido hablarle del Espíritu. ¿El Espíritu? Y nos, es que eso es cuando el concilio, el concilio de la iglesia, el Espíritu Santo y nos, hemos decidido no imponerle más cargas que las necesarias. Absténganse de comer carne inmolada a los ídolos y cosas así. Ah, miren. El Espíritu, este, el inicio de la iglesia es el que dirige el camino y el rumbo. Porque hoy fui que yo tengo una pregunta y para todos los de aquí, soy ya para medio. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero si a mí Camila o Carlos o alguien más me responde que es la tercera persona de la Antima Trinidad, le doy con un lazo mojado, fíjese. ¿Por qué? Bueno, puede ser que me respondan eso a esta altura de la vida, que eso es una palabra de la vida, o que una palomita que descendió en forma de fuego sobre los apóstoles de Pentecostés. Entonces, a esta altura de la vida, debemos tener una experiencia más fuerte y más rica de quién es el Espíritu Santo en mi vida. O cuando descendió allá, cuando bautizaron a Jesús. También, es cierto, ahí descendió y recibió Jesús, el Espíritu. Ajá, mire que todo el mundo tiene... ¿Sabes por qué me preocupaba esto? Porque en la lectura de ayer, se bautizaron algunos en el bautismo de Juan. Ajá, sí. Entonces, Pablo les dice, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Y quién es? Ni hemos escuchado hablar de tal Espíritu Santo. Sí. Y en la iglesia puede pasar también. Conocemos mucho al Padre, conocemos mucho al Hijo, y el gran desconocido pasa a ser el Espíritu Santo. Y ya este sábado es Pentecostés, hay que ir listos como recipientes. Pero cuidado, porque algunos van como esas cisternas agrestadas, que les van por todos lados la gracia. Pero hay que ir como recipientes, bien sellados, por ahí decirlo, para poder recibir la gracia del Espíritu Santo. ¿Como qué? Como cisternas agretadas. Como cisternas agretadas. No lo digo yo, lo dice Jeremías, ¿verdad? Ah. Dos cosas ha hecho mal mi pueblo. Abandonarme a mí, que soy la fuente de la vida, para poder construirse cisternas agretadas. Es cierto, que se le va la vida a la gente. Padre, ya pueden escribirnos al 99-095-71. ¿Tienes miedo oírme? ¿De qué? Ando on fire, oye, ¿me tiene miedo? Ando on fire. No, me aún fallaron de usted, que me mandó a quitarme la gorra. Yo no le mandé a quitarme la gorra. Yo no, pero yo le dije que no le iba a aceptar en el programa. Qué diferente. Usted me dijo, quítese la gorra. ¿Qué pasó a misa? No, mentira, no me dijo así. Fue decisión. Sabía que andaba gorra, Jimmy. Ah, no se fijó. No me fijé. Sí, andaba una gorra. Ahora es que vea lo tan poco distraído, cosas a veces que no me fijo. Acuérdeme, Jimmy. Bueno, ya tenemos mensajes. Y una de las preguntas que nos hacían, fíjense que perdí la pregunta, porque estaba interesante. Era de un televidente que tiene que decir, padre, algo así era como la invocación al Espíritu. ¿Siempre se debe hacer invocación al Espíritu antes de comenzar alguna celebración, alguna oración? Todo. O sea, hoy me levanté en la mañana y lo primero que debo hacer yo en mi oración personal es pedir a Dios la gracia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que este Espíritu Santo me ayude a mí a discernir, a poder tomar las mejores decisiones y sobre todo dejarme guiar precisamente por Dios. Porque el Padre Francisco, en una de sus homilías del 2013, 2014, no me recuerdo bien, hablaba de tres elementos importantes en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre crea novedad. O sea, el Espíritu Santo es novedoso, Jimmy. ¿Qué quiere decir? Que él sopla donde quiere y como quiere. Y cuando quiere. Solo escuchamos su ruido, pero no lo podemos ver. Y el Espíritu Santo lleva al creyente por donde él quiere llevarlo. Ejemplo, bíblicamente algunos. San Pablo va camino a dónde? A Damasco. ¿A qué? A agarrar cristianos para juzgarlo de los pies. Buena chapa la que tenía Pablo, anda agarrando cristianos, va. Ajá. Sí. Y se aparece Cristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se bautiza y el Espíritu después lo hace evangelizador por todas partes. Después de... Exacto, la novedad en Pablo. La Virgen María, está bien tranquila, la Virgen en su casita, parriendo, sacudiendo, viendo a la mañana. Moliendo. Moliendo. Moliendo, echando las tortillas, haciendo los frijolitos. Y aparece el ángel, alégrate llena de gracia. Y el Espíritu Santo va ahí y pues queda embarazada por toda la gracia. Entonces es una novedad siempre, el Espíritu causa en nosotros siempre una novedad, algo nuevo para vivir en la gracia y en la presencia de Dios. En el Génesis también, al inicio. A ver, cuente, usted ya vi que el Espíritu lo está iluminando y bien. Sí, yo le soy sincero. No, 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 es que piensen que de la nada uno empieza a hablar y a veces no es uno, sino que es el Espíritu. Le doy un ejemplo, le doy un ejemplo. Usted está en el camino de la educación en Comendal. Sí, claro. Estamos rezando para que vuelva al camino, a la casa, pero venga. Yo estoy en el camino y estoy en la casa. Porque la palabra, ¿es usted o es el Espíritu que le permite a usted o no me diga que usted no es? No viese que comúnmente es el Espíritu. Ah, vaya, es el Espíritu. ¿Es que sabe por qué? Porque uno no lo piensa y fluye. Exactamente. El Espíritu hace que usted, pues, se inspire para poder dar una palabra de su propia vida a los demás. Ese es el eco. Hablar de la propia vida, lo que esa palabra ha hecho o me dice a mí, no a los demás. Es que te vas a parar un día como hipócrita. No, no, eres hipócrita. Bueno, así he aprendido yo de estos días que he compartido con el camino. Ajá, Jimmy, ¿qué más? Por acá nos dicen, saludos desde la ceiba, la comunidad sagrada, corazón de Jesús. También saludos a Nancy Domínguez que dice, buenos días, Padre Santos Pablo. Buen día, buen tema el de hoy para invocar al Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Por aquí, Padre Santos Pablo, a ver. Ven, ven, madre mía, abrázame fuerte con tu manto sagrado. Ya no aguanto el dolor. Bueno, oramos por la salud también de Stephanie que siempre nos escribe y siempre está muy pendiente de a leer en la mañana. Oramos por la salud de él. Un saludo, Padre Santos Pablo y al staff de Suyapa Medios. ¿Cómo discernir cuando el Espíritu Santo me habla o actúa en las personas? Primero, ¿qué busca el Espíritu Santo en nosotros? O sea, es segundo elemento. Papa decía, el Espíritu Santo crea armonía en la diversidad. Interesante, ¿cómo así? Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, Jimmy, se derramó. ¿Qué provocó? Que los que lo recibieron se llenaron de alegría y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Usted habla en lenguas, Jimmy? No. Apenas. Es decir, hello, how are you? Muy bien. Entonces, creó precisamente, y eso es muy interesante, porque la gente le tiene miedo a esto del don de lenguas. Creen que es ponerse solo a decir cosas extrañas, levantar las manos. Y la gente le tiene como retinencia a eso. Ah, no, padre, eso no. Y el don de lenguas, Jimmy, se entiende tan fácil como cuando un niño de meses balbucea. Y dice, ah, ta, 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 no hay que... Usted no le entiende, Jimmy. Ajá. Es casaca, hijo, de que, ah, yo le entiendo al niño todo. No le entiende, hombre. No estará mintiéndome a mí. Pero el niño se expresa. Sí. Y es bonito ver dos niños de esa edad hablando entre ellos, para que se iban hablando. Ah, entonces. Sí, y se están expresando. Ah. Entonces, yo digo, el don de lenguas es eso mismo, el Espíritu Santo, que le permite a las personas que le dan esa gracia, expresarse como un bebé ante el Abba, el Padre. Así lo he entendido, lo he querido comprender. Sí, claro. Y es una forma bonita de vivirlo. Ahora, creó una diversidad, porque había gente de todos lados, pero el Espíritu Santo logró la armonía, que todos se lograran entender, comprender, aunque hablaban y demás diferentes. Y el Espíritu Santo lo que busca es eso, reconciliar. Entonces, si una persona a mí me da algo, me dice algo, o yo detecto alguna situación que me está llevando a la unidad, a acercarme más a Dios, a ser firme, valiente, de pensar mis miedos, ¿eres Espíritu Santo o qué está hablando? Fíjese que ahorita me dejó así como... Pensativo. Sí. A ver. La verdad, porque yo he vivido, de repente, retiros, donde se está orando. Una oración. ¿Comían todo el fuerte o qué? Ajá, y de repente comienza... Comumente las oraciones que nosotros, usted sabe que yo prendo el camino, son participativas, uno por uno. Pero, ahí también he ido, cuando hice mi confirmación, cuando hemos estado reunidos en toda la parroquia, en la oración eucarística, y he escuchado personas que comienzan a orar más fuerte, más fuerte, y de repente no les entiendo. No les entiendo. Hablan en lenguas. Sí. Ajá, pero... Yo le hago la pregunta... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Desde mi ignorancia. ¿Está bien esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo no entiendo. Yo no entiendo. El Espíritu Santo creo que le permite a todo mundo expresarse o acercarse a Dios en la mejor manera, ¿verdad? Ajá. Ejemplo, el carisma del camino y el carisma de la renovación carimática son muy distintos, ¿verdad? O cursivos de cristiandad, huelen proísmo. A mucha gente no le gusta eso de que todo mundo ore en voz alta, fuerte, ¿verdad? Ajá. Y al mismo tiempo, no, padre, si no, me da miedo, ¿para qué? Yo digo, si es de Dios, eso continúa y persevera. Y si eso ayuda a que la gente sea mejor cristiano y más testigo de Dios, está bien. ¿Yo por dónde catalogo esto? Por sus frutos los conocerán. Esta persona que habla fuerte, ora fuerte y así, ¿qué fruto está dando? Frutos de santidad. Y recordemos los frutos, la carta a los gálatas, que habla precisamente de uno de los frutos es amor, paz, bondad, generosidad. Entonces, esta persona es así, humildad, dominio de sí, bueno. Entonces, eso, si la persona está dando frutos, quiere decir que eso viene de Dios. Si no da frutos, hay que revisar. ¿Estamos quedando en el puro emocionalismo o creemos que esa es la manera y a veces no lo es? Es que la emoción, ¿verdad? A veces. Pero a usted le parece o no le parece? A mí me hace. No, no, en total honestidad. ¿En total honestidad? Usted dice, no me siento cómodo, padre, cuando eran así. O, sí me gusta, me siento cómodo. No, yo creo que cada quien se comunica con Dios como... Pero usted, ¿qué qué? No me... No me... En su momento me hizo ruido. En su momento me hizo ruido. A mí al principio me costaba. A mí sí, en su momento me hizo ruido. Yo le soy sincero. Sí, como que, ay, y esto... No, ahora ya no. Ahora ya no. Yo creo que cada quien se... Vaya, lo digo, como al principio, que es totalmente distinto. Cuando yo era la primera misa del camino que viví, el eco me parecía extraño. Sí, sí, sí. No, claro. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Porque realmente a mí se me ha instruido que el único que reflexiona la palabra, la humilidad es el sacerdote. Ajá. Entonces, él es el ministro propio de la palabra, ¿verdad? Para ello. O si está el diácono. Entonces, cuando veía así, me sorprendía. Pero después uno aprende a descubrir el gusto. Dice, buen día, padre. Quisiera hacerle una pregunta. Una persona en el templo es una cosa y fuera del templo es otra cosa. Y son capaces de servir y comulgar. Y aseguran que el espíritu se le manifiesta. Porque puede pasar eso. Y no porque según tengo entendido, que hay que hacer, que hay que saber discernir entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. Saludos, bendiciones. Ok, a esta hermana hay que decirle. Ajá. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Jesús dice, el Señor hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Hace que salga el sol sobre buenos y malos. En la iglesia crece junto el trigo y la cizaña. Hay unos que somos más cizaña que trigo. A ver. Pero ahí vamos. Pero ahí vamos. El Señor tiene paciencia. No ha enviado al cegador todavía a cortar ni a cegar. Entonces, aquí vamos creciendo, ¿verdad? Pero crece junto el trigo y la cizaña. En ese hay de todo. Hay gente que se esfuerza por querer vivir su vida coherentemente. Hay otros que tal vez somos más flojos en el tema de la fe y no que no les interesa, pero están ahí. Entonces, todos crecemos juntos. Hay que entender eso. Pero solo Dios es juez de saber cómo estas personas van viviendo. Y a Dios no lo podemos engañar. Sí. Y entonces eso es importante entenderlo. Ahora, el Espíritu Santo como don y regalo se puede derramar en cualquier persona, buenos o malos. Los frutos, los dones del Espíritu Santo también pueden derramarse. Alguien me decía, padre, es mi compañera persona que tiene el don de lenguas. O tiene una lengua que es un don. No sabemos qué, me decía. Tiene una lengua que es un don, padre. O tiene el don de lenguas. Ok, está bien eso. Pero esta persona no va a misa, esta persona habla mal de los vecinos, esta persona es un conflicto donde llega. Sí. Pero él dice que tiene. Sí, yo le dije, sí lo tiene. Porque los dones son regalos. Y los regalos no dependen, Jimmy, de mí. Espéreme, espéreme. ¿Cómo? Si lo tiene. Claro. Aunque no vaya. Aunque no vaya. Ajá. Porque no depende de mí. O sea, los dones son regalos. O sea, me va a entender, son regalos. Sí, claro. Y un regalo usted no necesita ser merecedor para ganárselo. Ejemplo, usted cumpleaños. Y la gente cree que por qué cumpleaños le regalos no es así. O sea, solo por el cumpleaños y qué. O sea, pero gracias a Dios que su cumpleaños es un regalo. Sí, claro. O sea, pero la gente cree que hay que dar regalos. Pero está bien, demos regalos. O sea, yo acepto. Pero, ahora, ¿qué define santidad de vida y coherencia de vida? No son los dones, son los frutos del Espíritu Santo. O sea, es lo que cosecha. Ejemplo, cuando se abre una canonización, o un proceso de canonización, lo que la iglesia va a revisar, en el que va a ser canonizado, no son los dones que recibió, sino los frutos que logró vivir a lo largo de su vida. Porque dones podemos recibir. Sí, pero los frutos son un esfuerzo que viene dado de hacer un camino de gracia y de santidad. Entonces, yo a medida que usted va creciendo, ejemplo, en los escritinos y esto, usted va creciendo en el amor, va creciendo en la bondad, en la alegría, en la paz, en la paciencia, en la macedumbre, en el dominio, en la humildad. ¿Cómo se gana la humildad en el camino? A usted le han explicado, bajo la humillación. Sí. Ve y pídele perdón. Yo me humillo. ¿Y gano qué? Humildad. Entonces, los frutos son eso. Entonces, cuando este hermano, un discernimiento, ¿cómo quiere ver esta persona que ha crecido en la gracia de Dios y en la creencia de la vida? Ve a los frutos que está dando. Si no está dando frutos de amor, paciencia, alegría, mmmm. Eso. Ese es un criterio de discernimiento. Bueno. Buen día, padre. Saludos y bendiciones. Y también a usted, Jimmy. Una vez, escuché que el Espíritu Santo esté en el silencio. ¿Es esto cierto? También, sí. Le doy un ejemplo. Estaba Elías en cierta cueva, porque tenía miedo. Ajá. Y de repente vino el terremoto y ahí no estaba el Señor. Vino la gran tempestad, ahí no estaba el Señor. Vino una suave brisa y ahí estaba el Señor. Entonces, el Señor se manifiesta como Él quiere y el Espíritu Santo tendrá mil formas. Ahora, ¿cómo vino el pentecostés? Un ruido, un estruendo, dice, que llenó el lugar. Entonces, el Espíritu se manifiesta como quiere. No le podemos poner una camisa de fuerza ni darle una definición de cómo. El Espíritu es como quiere. Por aquí, saludos en Facebook Live a María Sara Reguilar, a Claudia Antonia López, a Margarita Hilo Bares. Dice, buen día, Padre Santo Pablo. Dios le bendiga, gracias por ese bello mensaje a William Navarrete. Saludos, Jimmy. Lo conocí en Trujillo, dice. Que anduvo con un carcerrato, dice. El 6 de mayo. ¡Ay, saludos! Saludos a toda la gente que conocimos allá en Trujillo. Y saludos a Alma Muñoz. Por aquí había... Ay, perdí el mensaje. Dice, saludos, Padre. Incurrimos en pecado cuando inyectamos a un perrito. Ah, mire, que esta es una pregunta. ¿Tiene que ver con el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver. Incurrimos en pecado cuando inyectamos a un perrito para que fallezca porque ya no tiene buena calidad de vida. Yo creo que no. O sea, ¿cómo ponemos a dormir al perrito? Lo ponemos a dormir, es la expresión, porque yo creo que no, ya con un perrito está muy mal y ya no ve, no puede ir al baño, se arrastra. ¿Al baño o algo? Al hacerse de ansiedad. Se arrastra y todo esto. No, yo creo que más bien, no, 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 no creo que haya problema. Pero, pero fíjate que la pregunta está muy, muy buena. Vamos a mandársela al Padre Javier y que es un experto en estos temas. Sí. A ver qué tal que nos dicen, fíjense. Fíjense que está interesante. Nos deja así como, como cuando se le pega el CPU a uno, ¿de acuerdo? Activamente. Hay que reiniciar. ¿A dónde va esto? Entonces. O como nos deja el carro. Y no prende, no va a parar. Entonces, fíjense que está bien. Yo creería que no, que no hay problema, no hay pecado. Yo tampoco creo. Porque creo que ella no tiene condiciones de vida y no es una persona. Pero déjeme consultar y preguntar. ¿Sí? Sí, va. ¿Está bien? Y a ver, mañana traemos la respuesta un poquito más, más, más investigada y dialogada. Dice, buenos días, Padre Santos Pablo. Y ahí, mi lindo programa, los miro todos los días. Yo como carismático invoco la presencia del Espíritu Santo al empezar mi oración. Diría porque el guía, diaria, perdón, mi oración diaria. Porque el guía mis pasos y me ha ayudado a perseverar en el camino muchas bendiciones. No dice por aquí. Es una forma, mire. En mi experiencia, sí fue hasta entrar a la renovación carismática que aprendí quién era el Espíritu Santo. Porque yo no sabía que existía porque lo mencionaban al momento de persignarse. Abrazos, mis hermanos. Gema. Pasa, qué bien. Hey, Gema, que nos mande la fotito. Tomé una fotito con Gema. Perfecto, pero qué bien. Ustedes, hermanos, cuéntenos acerca de su experiencia y cómo perciben o reciben al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu, el primer lugar donde se recibe es en el bautismo. El sacerdote nos bautiza y nos impone el Santo Crisma. Y ahí recibimos la gracia del Espíritu Santo, no en plenitud todavía, sino que será hasta la confirmación. La confirmación vamos a recibir al Espíritu en plenitud. Y el obispo será precisamente el que nos dé este signo. Pero hasta ahí, en plenitud, por así decirlo. Pero recibimos el Espíritu Santo siempre. Y lo que vamos a ver, Templo, es que usted es una renovación de ese Espíritu en cada uno de nosotros. Voy a ir leyendo ya los últimos mensajes. Dice, hola, buenos días, bendecido día, hermanos. Y también al Padre Santos, Pablo, y a Jimmy, una pregunta. A mí me pasa algo cuando estoy en la iglesia, cuando hacen la consagración del pan y el vino. Los cantos me pegan ganas de llorar. Dice, ¿por qué? Bendiciones, saludos, felicitías, soy Mirna. Creo que puede ser una sensibilidad espiritual, una gracia de Dios en su vida, que usted se conecte de una forma más íntima del Señor. Puede ser diferentes motivos. Dice, nada de mal. Nada de mal. Padre, podemos seguir hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Bastante. Sí, pero diga. Pero fíjense que ya. Está bien, Jimmy, usted es el que manda. Usted es el mero mero de este programa, Jimmy. No, usted. El Espíritu Santo es usted. Ah, sí, no, Dios primero. Padre. Márame. Padre, no, ustedes es que lo quieren bastante. Ahí me están diciendo. Sí, todos los jurados nos quieren, porque somos curas, Jimmy. No, no engañen. Padre, ¿cómo podríamos concluir? No, concluir, pues, que hay necesidad de pedir, conocer. Yo concluiría con una idea muy fuerte. ¿Quién es el Espíritu Santo? La pregunta que arrancamos. Para mí el Espíritu Santo es maestro de interioridad. El Espíritu Santo es el que te forma interiormente. Sin él no puedes hacer nada. Como todo en la vida es aprendido, Jimmy. Alguien nos enseñó a manejar, alguien nos enseñó a leer, alguien nos enseñó a escribir, aprendiendo las tareas de multiplicar. Sí. Siempre hay alguien que en la vida nos va enseñando. Y eso aplica en la vida en general. Entonces, interiormente, hay una vida espiritual. ¿Y quién es el maestro por excelencia que te enseña a orar, que te enseña a discernir, que te enseña a leer la palabra, que te enseña precisamente a perseverar, a tener fortaleza en la debilidad? El Espíritu Santo. Por eso Jesús se va y dice, le envió al paráclito. ¿Y qué es el paráclito? Aquel que está a nuestro lado. El consolador que en el momento de la tribulación, dificultad, pues, se manifiesta, está presente y te ayuda a perseverar y seguir adelante. Yo creo que el Espíritu Santo es maestro de interioridad, que forma el corazón, pero forma al creyente en forma general, digamos, holísticamente. Bueno, por aquí el último mensaje dice, buenos días, hagan otro tema del Espíritu Santo. Es que hay bastante que hablar. Sí, que podemos hablar muchas cosas del Espíritu Santo. Ahí vamos a estar. Bueno, viene Pentecostés. Viene Pentecostés, así que... Pero el Padre Chilo también retirará su catequesis o su compartir del Espíritu Santo también. Padre, Chilo, saludos. Qué gusto conocerlo. Bueno, conocerlo. Ya me está despidiendo, bueno. No me había yo, pero gracias. Mire, es que hay que estar atento. Me gusta que esté en chispa la gente. Yo llévame al cielo. Llévame al cielo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué morir? Nos vamos a ir a la pausa, padre. Hoy salí vacilado yo y Videl, estamos... Un gusto. Nos vamos a la pausa, pero no cambien su guía para TV. Estamos en este segmento llamado Si se puede, donde nosotros apoyamos a todos los emprendedores que con sus manos realizan cosas deliciosas. En este caso, nos acompañan nuestros amigos de Saboreando, porque traen algunos postres que usted debe conocer. Y además, no solamente eso, sino la creatividad que le ponen y seguramente la ciencia que hay detrás de cada uno de ellos. Así que nos acompaña hoy Irina, quien es parte de Saboreando. Así que le doy la bienvenida. ¿Qué tal está, Irina? Un gusto. Hola, un placer poder estar aquí, acompañarlos esta mañana. Bueno, nos trae también un emprendimiento dedicado a la repostería, porque aquí vemos una repostería que se ve exquisita para que usted dentro de poco también vaya conociendo. Pero ¿de dónde surge este talento de la cocina o llevar a hacer estas cosas tan deliciosas? En el 2018 me quedé sin trabajo y siempre me ha encantado cocinar. Y todo empezó con comida salada. Pero la gente siempre pedía el postre. Ajá. Entonces, de ahí surgió hacer postres y todo empezó con las chilenitas. Entonces, ahí todo empezó. De ahí dejé de lado lo salado. Empecé a recibir cursos en línea y de ahí vino la pandemia. Pero para mí fue una oportunidad porque estar encerrados en casa, estudié, 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 estudié y pues de ahí... ¿Y por qué estaba mencionando que hay ciencia detrás de todo esto? Si nos mencionan, ¿qué es de profesión usted? Soy doctora en química y farmacia y mi esposo también, que con los dos tenemos este emprendimiento. Y sí, de verdad que la carrera nos ayuda mucho en los conocimientos detrás de la estabilidad de los postres, de las cremas, de cómo llegar a la emulsificación de las cremas. Y los conocimientos sí nos ayudan. Son términos que seguramente nosotros en la vida cotidiana no conocemos, pero ellos como son profesionales del área seguramente sí, pero combinado con la cocina es lo interesante. Lo interesante es el producto que se obtiene, y el resultado que se tiene tal vez de empezar a hacer química, digamos así, también del emprendimiento. Cuéntenos cómo nos ha ido, cómo ha sido la... mejor, cómo les ha ido, cómo ha sido la retroalimentación de todos los clientes que seguramente han probado esta deliciosa comida. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Actualmente algunos de nuestros postres los tenemos en un café. Somos proveedores de varias compañías y gracias a Dios, bueno, siempre hay retos, siempre hay errores, oportunidades de mejora, les llamo yo, para no volver a cometer lo mismo. También nos han pasado muchas veces accidentes, pero de todo se aprende, de todo se aprende. Y gracias a Dios, pues desde el 2018, bueno, continuamente, desde el 2021 venimos sin parar porque el 2018 estuvimos con la comida ensalada, como le comentaba, el 2019 también y de ahí 2020 combinado, salado y dulce y de ahí pues vino la pandemia, ¿verdad? Entonces de ahí sí paramos y ya 2021. ¿Cuál es el postre que mejor le sale? ¿O que nosotros somos expertos haciendo este postre? Nadie más lo puede hacer solamente nosotros. Bueno, tenemos dos, que es como nuestro best seller, que es los cheesecakes, la gente los adora, los le encantan, y el tres leches, pero yo me inventé una combinación. Ahí va la química. Sí, yo me inventé, se llama Trevé. Es un tres leches que en medio tiene una crema, como una crema de pavé, pero yo le hice unas combinaciones para hacer mi propia receta. Claro. Y de ahí salió el Trevé, que es un tres leches que en medio tiene crema y ese es uno de los postres que vendemos en uno de los cafés, que es el postre de la casa, incluso de nuestro menú, también es el postre de la casa. Interesante. Aquí estamos viendo una cajita, ¿qué contiene esta cajita para que la gente pueda conocer los diferentes postres? Ahí tenemos flan de almendras, tartaletas, con la crema del Trevé que te comentaba, que también es una crema pastelera que va en la tartaleta. Tenemos mini strudels, hojaldres, mini chilenitas y los cheesecake que te comentaba que también le encantan a todo mundo. Y todos esos postres también los hacemos en versión grande. Ah, ok. Sí. Y este también es como una caja para regalar. Es una mixbox, así la llamo yo. Es una mixbox porque hay un mix de todos los postres que hacemos. también hay brigadeiros, no me había percatado. También hay brigadeiros y es como una combinación, la puedes armar como querás. Hay un mínimo de 350 lempiras y la puedes armar generalmente. ¿De cuánto? 350 lempiras. Genial, para regalar. Sí. Y generalmente le caben hasta 650 lempiras. Depende de las cosas que le pongas. Aquí hay un pie de limón y bueno, también hacemos pasteles. Ajá, y tenemos un pastel ahí, ya lo vamos a ver, ya lo va a enfocar nuestro querido camarógrafo y técnico Harold y ahí tenemos un pastel que dice Subiapa Medio. Sí, sí. También se puede personalizar a la persona. Claro, me encanta personalizar, es una de las cosas que distingue saboreando. Nos encanta personalizar, si te fijas la cajita también dice Subiapa Medio que es una cajita de charcutería. Ah, ya la vi, qué bonito. También manejamos esa parte salada, hacemos charcutería, incluso hacemos cajitas que va el pastel con la charcutería para regalos generalmente y si nos encanta personalizar. Y la verdad que esto de la repostería no solamente es el sabor sino que la presentación de todo tal como lo venía mencionando. Se enamora, la comida enamora por los ojos. Lo que uno mira. Si nos comenta algún reto de alguna decoración que usted dice la verdad si está un poco difícil pero lo hice. Un pastel que al principio me lo pidieron un pastel mexicano no sé si los has visto que tienen un montón de figuritas. Sí, 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 claro. Le dije que no en su momento a una clienta. Dos años después creo que hace como dos meses me pidieron el mismo pastel la misma temática pues era una fiesta mexicana y lo pude hacer. Lo logré en su momento no, pero con los conocimientos vas creciendo vas teniendo técnicas para decorar y después de dos años lo pude hacer. si hablamos un poco del nombre si sabemos que se menciona saboreando pero hay una X antes X saboreando en sí ¿qué significa? Bueno, saboreando en primer lugar porque pues todo te saboreaste la gana de comerte pero en sí le pusimos la X al principio y en el nombre están las dos primeras letras más grandes porque es el nombre de nuestra hija es Jimena Sofía. Ah, mire. Entonces por eso las dos letras están más grandes y pues acompañado de en sí el propósito de nuestro emprendimiento que es que saborees y que todo está rico pues. También bonito impulso familiar podríamos decir así que también su esposo forma parte de todo esto. Él me ayuda en un 100% lo único que nos hace es decorar los pasteles pero él puede hacer todo lo que miran acá también mi mamá me ayuda es como es un emprendimiento familiar que por aquí anda el esposo ¿verdad? ¿Será que lo hacemos pasar? Si nos ayudan con un micrófono venga porque yo creo que también vemos como las familias sacan adelante el apoyo mutuo que es muy importante en todo esto más que ustedes dos ya vamos propio puede tomar asiento ya le vamos a traer un micrófono para que hablemos un poco porque qué bonito que los matrimonios que las parejas se apoyen mutuamente si nos comenta cuál es su nombre Hola buenos días Leonardo Mejía y pues no como mencionaba Irina pues siempre ha sido pues el apoyo que ella necesita y apoyando en el emprendimiento si nos comenta ¿qué es lo que mejor sabe hacer? porque sabemos que seguramente ella es experta ¿verdad? lo que mejor puedo hacer creo que los planes el chis que la chilenita todo mire cómo se apoya la verdad que es algo bonito porque es una forma en cómo como le mencionaba los esposos las parejas las familias se pueden involucrar en un emprendimiento que pueden salir no solamente adelante sino que pueden fortalecer su vínculo ese vínculo familiar que muchas veces está roto en el hogar que el trabajo los separa pero no en este caso los une algún mensaje que quieran ustedes enviarle tanto a las familias tanto a los profesionales también del área y también a todos esos emprendedores que seguramente vienen comenzando y necesitan ese impulso bueno creo que miedo siempre vamos a tener incluso ahorita que nosotros ya estamos en el camino y nos falta mucho por crecer creo y muchas metas por cumplir pero el miedo que no te detenga que no te detenga porque hay que ser constante persistir hay días buenos días malos pero en los días malos hay que aprovechar a poder fortalecernos y pues creo que eso y como familia pues sí es bonito porque podemos estar juntos tenemos nuestro propio tiempo claro y eso nos da la oportunidad de poderle dar más tiempo a nuestra hija de poder vivir muchas cosas que pues a veces la gente se pierde por estar en la rutina de un trabajo entonces eso es una bendición definitivamente es una bendición y que ella está viendo de cerca como sus papás trabajan y el valorar las cosas porque nos cuesta es un gran ejemplo y pues eso bueno si le mandan un saludo a Jimena bueno está en la escuela pero seguramente después va a poder ver Jimena saludos te amamos todo esto es por vos bueno también tenemos el Instagram para que lo puedan buscar para que pueda ser un canal de comunicación en torno a saboreando y también a usted si le interesa poder comprar alguna cajita de esta llena de postres charcutería o también algunos pasteles y la vamos viendo y la vamos buscando ahorita a través del Instagram para que también lo puedan ustedes seguir si nos comentan también que retroalimentación han tenido en las redes sociales que le han dicho que retroalimentación que comentarios han tenido de la gente bueno la gente bueno la gente le encanta la página ahí la tenemos a la gente le encanta la página como te comentaba es que la comida entra por los ojos claro si la presentación no gracias a Dios todos nuestros clientes son clientes fieles el que llega se queda a la gente le encantan nuestros postres pues gracias a Dios hemos sido pues bendecidos con eso y ahí tienen más variedad de postres de algunos de los que vimos aquí claro claro que si tenemos un menú amplio si como te decía estos postres los hacemos más grandes tenemos chocoflan flan grande hacemos tiramisu pecan pies también mi invento postres en los pasteles tenemos variedad de sabores en las tortas en diferentes los rellenos también tenemos gran variedad de rellenos las coberturas también de diferentes sabores también tenemos postres veganos libres de gluten que eso solo se hace a solicitud porque si son un poco más complejos hacerlo es un poco más costoso entonces no puedo tener la materia prima con cuánto tiempo de anticipación un postre normal de los que nosotros estamos viendo ahorita después vamos a hablar de los libres de gluten y también libres de o también veganos sí bueno todo se hace de tres a cinco días siempre siempre y cuando haya cupo claro pero si quieres algo personalizado tiene que ser con cinco días de anticipación porque no solo depende de mí el hacerte el pastel pues en este caso como viste en el pastel que les traje pues esa es una impresión comestible entonces claro la tengo que mandar a hacer entonces no solo depende de mí también si son bodas si tiene que ser con dos meses de anticipación porque ese fin de semana yo cierro cierro tres días antes para poder trabajar tu mesa de dulces los pasteles entonces de cinco de cinco a tres días pero eventos grandes si se tienen que hacer con mucho más tiempo de anticipación bueno yo desde aquí desde el aire de la mañana y también de su yapa medios queremos felicitarlos porque sabemos que son una familia emprendedor una familia que sigue adelante que va hacia adelante que va hacia el futuro y porque no hace cosas deliciosas y también apoya mucho a la familia así que muchas felicidades desde aquí gracias gracias bueno nosotros también usted siga las redes sociales de saboreando ahí puede encontrar mucho pero mucho más contenido en torno a los postres que están haciendo algún último mensaje que quieran enviar pues que nos apoyen que nos sigan en las redes los invito a que a que prueben nuestros postres tenemos nos acoplamos a sus presupuestos y tenemos pues todo tipo de postres verdad nos acoplamos a todos los paladares muchas gracias a ustedes gracias por habernos acompañado aquí en este segmento llamado si se puede donde usted también puede venir y si usted tiene un emprendimiento acérquese escríbanos y nosotros aquí le brindamos ese espacio que tanto necesita nos vamos a ir a escuchar este mensaje que el padre Juan Ángeles siempre nos prepara día a día El Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones esplendible Hola hermanos el día de hoy 23 23 de mayo del 2023 es martes de la séptima semana del tiempo de la Pascua se nos está terminando el tiempo de la Pascua esta última semana pues hay que vivirla con la intensidad que merece pidiendo la venida del Espíritu Santo de eso se trata hoy es día de San Juan Bautista de Rossi o Rossi lo que pasa es que el apellido de su papá era de Rossi Don Carlos y su mamá se llamaba Frances él nace en 1698 en un pueblito de la diócesis de Génova era un muchachito muy piadoso muy inteligente una familia un poco digamos adinerada de Génova lo conoce y dice no este muchachito hay que educarlo bien se lo llevan para la casa de ellos allá pues ellos frecuentaban hay unos padres capuchinos que se dan cuenta de las cualidades de este buen muchachito y entonces consiguen que se vaya a los 13 años para Roma allá estudiará en el colegio romano el colegio romano el seminario mayor bueno ligado a la universidad gregoriana en fin pero luego va a estudiar la filosofía y la teología con los dominicos porque el colegio romano evidente era manejado por los jesuitas ahí se da cuenta de que padece de una enfermedad terrible que lo va a acompañar toda la vida la epilepsia y luego el otro tema él resulta que es parte de la conversión que vamos teniendo todos vive un momento de muchas penitencias y eso le va a dañar mucho la enfermedad o sea hacía muchos ayunos le va a dañar la salud y eso va a hacer que su enfermedad la epilepsia sea grave y va a vivir momentos de mucha crisis es ordenado sacerdote a los 23 años en 1721 y se queda ahí en Roma y entonces fíjense era un predicador ambulante digamos igual que Felipe Neri y predicaba con la gente menestrosa los trabajadores los que llegaban del campo a vender a la ciudad es decir él dedicó su vida a eso y se iba mucho a los hospitales él pasaba atendiendo a los enfermos en los hospitales y luego el confesionario por eso se le conoce en muchos lados como el apóstol del confesionario porque pasaba horas y horas y horas confesando gente y eran unas colas interminables de gente que llegaban a confesarse hay otro Juan Bautista María Vianey ya que también fue para hacer un poquitito más tarde pero ya les digo tenía una fragilidad por su salud terrible y eso le va a llevar pues lamentablemente hasta la muerte él va a sufrir un ataque de hecho un derrame cerebral y eso le va a llevar al último año de su vida muy pobre porque él no tenía nada él lo entregaba todo pues a vivir pues sus últimos momentos con mucha mucha mucho dolor muere en 1763 ya tenía 65 años 66 años y fíjense que hubo que pedir limosna para enterrarlo porque no tenía nada ya les digo vivía así pobremente entre los pobres y entonces se juntó ahí el dinero la causa de beatificación de él la iniciaron el Papa Pío VI que muy probablemente lo conoció y pues resulta ser que pues no se pudo porque estaba la revolución francesa Pío VI estuvo en manos muere él en Francia no en manos del directorio y luego Pío VII toda la historia aquella entonces ya pues se va a ayudar la causa de beatificación y será beatificado en 1860 y fue canonizado en 1881 por el Papa León XIII el apostolado de la confesión es muy interesante y es es desgastador la gente piensa que no pero realmente cuando uno está confesando se va desgastando porque es estar pendiente de la persona cómo ayudarle cómo acompañarle para que viva y él tenía una dulzura y unas cualidades lindas no para ayudar a la conversión a la gente pido eso para mí y pido eso también para mis hermanos sacerdotes vamos a las lecturas del día de hoy Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículos del 17 al 27 en aquellos días hallándose Pablo en Mileto mandó llamar a los prebíteros de la comunidad cristiana de Éfeso cuando se presentaron les dijo bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia he servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos también saben que no es catimado nada que fuera útil para anunciarles el evangelio para enseñarles públicamente y en las casas y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo ahora me dirijo a Jerusalén encadenado en el espíritu sin saber que sucederá allá solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones pero la vida para mí no vale nada lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús anunciar el evangelio de la gracia de Dios por lo pronto sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios palabra de Dios te alabamos Señor la sencillez con la que habla Pablo definitivamente bueno primero partamos de esto Pablo se está despidiendo de los permíteros de Éfeso y de Mileto y al final va a decirle pues falta que leamos todavía no mañana las últimas recomendaciones pero Pablo se despide como que si no los vuelve a ver y los va a volver a ver porque cuando va camino a Roma pasa por ahí cuando lo llevan preso pero fíjense la belleza de este texto creo que debemos centrarnos en eso el Espíritu Santo me ha dicho Pablo se deja guiar por el Espíritu él ha cumplido bien su meta él ha corrido bien su carrera y por eso dice yo estoy libre he hecho lo que se me pidió he cumplido la tarea de anunciarles el Evangelio de Dios y sigo adelante ya y por favor saben como me he comportado qué bello esto fíjense porque esto es importante para un encargado de una comunidad que su comportamiento hable de lo que dicen sus palabras que haya una coherencia linda que haya una transparencia frente a esto porque si no pierde autoridad pierde el valor de lo que está diciendo y esto es bello Pablo se presenta por ahí saben como me he comportado con ustedes desde el primer momento que puse un pie en Asia entonces he actuado de manera correcta he cumplido he alcanzado he corrido mi carrera yo solo sé que el Espíritu Santo que es el que me guía me anuncia que habrá tribulaciones y cárceles que es efectivamente lo que le va a pasar ya pero yo sigo cumpliendo bien lo que me toca ahora los consejos vienen como les digo ya mañana el Evangelio ay Señor Jesucristo comenzamos a leer el capítulo 17 es el final de la despedida del Señor Jesús solo que esto no es un diálogo con los discípulos sino con su Padre capítulo 17 de Juan versículos del 1 al 11 en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre has llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique y por el poder que le diste sobre toda la humanidad de la vida eterna a cuantos le has confiado la vida eterna consiste en que te conozcan a ti único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste ahora Padre gloríficame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera he manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste eran tuyos y tú me los diste ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado te pido por ellos no te pido por el mundo sino por estos que tú me diste sobre porque son tuyos todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío yo he sido glorificado en ellos ya no estaré más en el mundo pues voy a ti pero ellos se quedan en el mundo palabra del señor gloria a ti señor Jesús gloria conocer y sobre todo esto de lo tuyo es mío y lo mío es tuyo es importante esto no la acción del hijo es para darle gloria al padre es esto yo te he glorificado ellos te han conocido y como te conocen ahora ellos también pueden darte gloria o sea dar gloria recuerden que la palabra gloria doxa se dice en griego en el hebreo se dice cabot y cabot lo que significa es algo que tiene peso o sea algo que vale pues para que me entiendan entonces darle gloria es darle valor a alguien es reconocer su importancia es reconocer quien es por eso ellos te conocen yo les he dado a conocer ellos conocen que vengo de ti ellos conocen que todo lo que me has dado todo lo que yo les he dicho es lo que tú me has dicho es esto o sea la manera de glorificar al padre es dar a conocer quien es el padre en la medida en la que yo le doy peso le doy valor a este padre a este hijo que yo reconozco que para ellos soy importante se vive en esta gloria se glorifica a la persona no es que se exalta y se le echa ahí flores y demás no 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 es el asunto de que se le da su lugar se enseña a vivir según esto por eso lo importante la vida eterna consiste en que te conozcan a ti único Dios verdadero y a Jesucristo tu enviado claro la vida eterna porque la vida eterna se compara en este caso con la gloria porque glorificar a alguien exaltar a alguien reconocer a alguien que tenga peso es precisamente alcanzar la vida verdadera y por eso esta vida eterna consiste en que te conozcan a ti porque conociéndote a ti te van a dar gloria conociéndome a mí me van a dar gloria sabrán quién soy conocerán quién soy conocerán quiénes son ellos y por eso alcanzan la vida eterna esto es importante yo dice el Señor Jesús he manifestado a los hombres que me diste eran tuyos y tú me los diste que bello esto piénsenlo por un momento somos del Señor a Él le pertenecemos eso es lo que está diciendo Jesús somos propiedad de Dios y claro tú me los diste y yo no voy a perder nada de lo que me diste lo hemos escuchado esto es la voluntad de mi padre es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado capítulo 14 bueno tú me los diste eran tuyos ellos han cumplido tu palabra ahí Señor y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti y porque yo les he dado a conocer las palabras que tú me diste perdón pero ya esto se cumple en usted se cumple en mí realmente hemos cumplido ellos han cumplido tu palabra nosotros hemos cumplido la palabra del Señor o estamos todavía en deuda problema hay que revisar hay que hacer examen de conciencia para que le demos gloria a Dios para que con nuestra manera de actuar nuestra manera de ser siendo sus testigos transmitamos esto y la belleza y con lo cual termina este texto y termino yo mi meditación de hoy con ustedes es esto te pido por ellos no te pido por el mundo sino por estos que tú me diste porque son tuyos eso es la petición del Señor es por nosotros yo ya no estaré más en el mundo porque yo me voy a ti dice el Señor Jesús pero ellos se quedan aquí en el mundo pienso en terminada la celebración de la ascensión bien vamos los que la celebraron el jueves pasado o bien nosotros que hemos la celebrado la hemos celebrado anteayer igual no el Señor se va pero no se desentiende no es que se despreocupa ahí los dejo muchachos ahí vean como se las arreglan no él se queda pero se queda como intercesor como mediador siempre pidiendo al Padre por nosotros les invito a hacer oración espíritu y vida nueva que llenas los corazones de esperanzas e ilusiones que en el amor se renuevan infúndenos tu confianza para caminar seguros por caminos de amor puro por senderos de esperanza para predicar el reino que se realiza en tu seno el amor de un Padre bueno que nos da su amor eterno para anunciar la llegada de la gracia que se entrega el fin de una larga espera la humanidad ya lograda para anunciar la esperanza donde vemos ojos tristes pues sabemos que viniste a fundar nuestra confianza amén el Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Juan Bautista de Rosi el que es Padre Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda les acompañe siempre Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado resucitó de veras mi amor y mi esperanza ven Espíritu Santo gracias al Padre Juan Ángel por esa reflexión que nos ha regalado este día y si usted quiere conocer un poco más ingrese a su canal de YouTube que es ahí donde él también comparte estas reflexiones que nos ayudan a todos nosotros estamos a punto también de nosotros impulsar y además de impulsar conocer un poco más y muchas personas que ya conocen han apoyado se trata de una paella que siempre se realiza año a año en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa pero nos acompaña hoy el Padre Ricardo Flores quien es vicerector del Seminario Nuestra Señora de Suyapa Padre que gusto saludarlo que bueno tenerlo por aquí mucho gusto para mí una alegría poder compartir con tantos hermanos que se reúnen en su casa para ver este programa y desde la fe poder tener una experiencia que les permite darle sentido a su vida pues yo aquí estamos esta mañana promocionando lo que es la cena paella una actividad que nació a partir de unos laicos que el Cardinal Oscar Andrés Rodríguez reunió para hacer una fundación con el fin de que ayudaran al seminario en varios en varios frentes podríamos decir entonces ellos desde hace 20 años 21 años comenzaron con esta actividad para el mes de mayo o junio hacían lo que es la cena paella y ellos mismos tuvieron que estudiar practicar para hacer la cena son hermanos que tienen ya 20 años de estar ahí y hay otros que se han unido en el camino todos con el fin de hacer esta actividad para fortalecer todas las actividades que se hacen en la formación de los sacerdotes es más que todo una ayuda concreta que cada fiel que ama al sacerdote y que sabe la importancia del sacerdocio pues ayuda porque el valor es simbólico realmente para poder así tener fondos que se hagan realidad en ciertos proyectos concretos que hay en el seminario y que son necesidades urgentes que a través de esta obra concreta pues sirve para realizar se han vuelto expertos en hacer paella y tenemos imágenes mire si ahí está Mario Lanza vicerector de la universidad José Sergio del Valle ahí están los otros hermanos también Smirna Miro Maybel Toby que siempre están ahí tratando de 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 contribuir con ese don cada año en las paellas también se invita una persona especial que hace la Eucaristía y pues anima a la paella este año se invitó a nuestro nuevo arzobispo Monseñor Nacher él va a ser el que va a presidir la Eucaristía y va a dar las palabras de esta paella del 2023 y esto donde se va a realizar padre para las personas que seguramente han venido apoyando durante todos estos años pero si hay nuevas personas que quieren apoyar a comprar esta deliciosa paella donde va a ser a que hora va a ser será el sábado 27 de este mes de mayo comienza a las 4 de tarde la Eucaristía entonces hay que estar antes de las 4 3 y media para estar ya listos Monseñor Nacher va a empezar a las 4 de la tarde luego va a haber algunas actividades cantos se va también a hablar de lo que es el FEDI de la actividad misma porque se hace se va a hablar de las necesidades del seminario porque siempre hay gente nueva que va y luego terminará pues con la cena alguna gente se queda hasta las 6 y media 7 de la noche en las instalaciones del seminario mayor Padre los seminaristas necesitan mucho pero mucho apoyo tanto en oración pero también hay necesidades que como todos nosotros también necesitamos cubrir además el seminario también seguramente tienen que hacer alguna reparación alguna inversión en algo y esto también funciona para poder apoyar toda esta iniciativa el seminario a nivel de fe es el centro de la iglesia porque ahí se forman los futuros sacerdotes los futuros ministros de la iglesia claro y Honduras es todavía el país a nivel de Centroamérica que menos sacerdotes tiene ha sido pues histórico también eso gracias a Dios que en los últimos años el número de vocaciones se ha mantenido pero como dice el Padre Ovidio no comemos tajaditas de aire dice no tenemos que ver cómo hacerle frente a todo lo que hay ahí somos 200 personas que vivimos entre formadores que somos 10 formadores más 12 formadores más 145 jóvenes actualmente más 5 5 6 7 religiosas 12 muchachas que no por lo menos son 180 personas a 200 que hay que darle de comida todos los días más todos los todo lo que le toca a uno pues estar atento a que la infraestructura del seminario se mantenga bien para dar un mejor servicio recordarles que son estructuras que se hicieron hace 60 años hace bastante y muchas de ellas no se han reparado las hicieron los canadienses fue un regalo de la conferencia episcopal del Canadá que hizo el seminario y nos regaló estas instalaciones y ahí hemos venido formando los sacerdotes yo solo tengo 6 años de estar a tiempo completo en el seminario formando aunque siempre he dado clases iba como profesor externo ahora que estoy ahí como vicerector y como administrador miro cuanta necesidad por ejemplo este año con las ganancias que tendremos de la cena paella en que vamos a trabajar vamos a trabajar concretamente en reparar las habitaciones de las hermanas religiosas del convento y donde duermen las muchachas porque son lugares que tienen 60 años de no tocarse que son los mismos días de 60 años y nos dimos cuenta porque hubo una situación de emergencia que el responsable de mantenimiento tuvo que ir y dice no padre hay muchas cosas que reparar o hacer de nuevo entonces nos toca hacerle frente y no solo eso está la luz están las aguas negras sí pero por la gracia de Dios el seminario es una institución que nuestro pueblo cristiano ama el domingo tuvimos el festival mariano nosotros esperamos entre 500 personas y no sobrepasó más de mil personas llegaron y ahí se mira el cariño de nuestra gente por eso la paella siempre a pesar de que cuesta 500 lempiras el boleto es una ofrenda de 500 lempiras siempre ha sido apoyado por nuestra gente esperamos pues a ti hermano hermana que nos están viendo que puedas apoyarnos este año 2023 comprando ese boleto padre donde podemos conseguir este boleto aquí nos podemos abocar para poder también adquirir y formar parte de esta de esta cena que va a estar llena no solamente de una buena velada sino que también de ese espíritu santo que estamos a punto de recibir bueno en el seminario mayor los seminaristas en sus parroquias ellos llevaron boletos a los lugares donde ellos hacen pastoral los fines de semana y además los responsables de feri que son unos 15 a 20 laicos son los que han ido vendiendo los boletos también pueden comunicarse conmigo al 98 00 02 70 y si quieren un boleto pues podemos seguir el seminario mayor lo estamos vendiendo si alguien llega padre el día ya de la cena puede formar parte también puede formar parte porque tenemos bastantes boletos por lo menos hay unos 100 boletos que no se han vendido de los que teníamos previsto bueno padre ahí está la invitación ya hecha para todos para que usted también sea parte pero vamos a ver un video que han realizado los seminaristas para que usted se anime a también apoyar a ellos con esta deliciosa el seminario mayor nuestra señora de suyapa y fedi tienen el honor de invitarles a la cena paella 2023 después de cuatro años hemos retomado esta tradicional actividad para beneficio de nuestra casa de formación las citas desde sábado 27 de mayo en las instalaciones de nuestro seminario mayor contigo a la represa a los laureles iniciamos a las 4 pm con la santa eucaristía presidida por el arzobispo de Teucigalpa Monseñor José Vicente Nacher la ofrenda por tarjeta es de 500 lempiras favor presentarla en la entrada del evento ahí teníamos a los seminaristas un aplauso también a los seminaristas porque sabemos que empiezan a hacer y hacen sus producciones ahí verdad padre hay un talento impresionante dentro de los muchachos son de todo el país solo la diócesis de Gracia y la diócesis de Comayagua no tiene seminaristas aquí en este seminario Comayagua tiene su propio seminario y Gracia lo está haciendo por mientras los está mandando al Salvador pero después todo el resto de diócesis y esa es una riqueza porque como dicen otros sacerdotes que son de otros países nosotros no nos conocemos muchas veces en el mismo país claro y nosotros si nos conocemos vamos a Santa Rosa y todos los sacerdotes que son de nuestro tiempo hola Ricardo hola ¿cómo estás? y podemos interactuar y esa es una bendición el seminario tiene 60 años de trabajar en la formación de los sacerdotes esperamos seguir haciéndolo pero necesitamos siempre de su ayuda como les digo no comemos tajaditas de aire necesitamos su ayuda siempre actualmente por ejemplo una necesidad grande es la falta de vehículos imagínense desde hace 20 años teníamos vehículos ya desde el año pasado tuvimos que venderlos lo que quedaban porque era un gasto grande estamos esperando ver como hemos pedido en al exterior que nos ayuden porque comprar un vehículo no es fácil claro y cuando a veces un hermano se enferma que están haciendo mandados por otro no hay como salir al hospital porque nos hacen falta vehículos nosotros tenemos dos para todo el trabajo que haces en el seminario entonces son de los pequeños retos que tenemos estamos ahorita reestructurando todo el sistema a nivel educativo hay una reforma educativa que se está realizando para dar un mejor una mejor formación intelectual a los muchachos en el seminario no solo se forma a nivel intelectual esta parte también está la dimensión humana comunitaria la dimensión espiritual la dimensión intelectual y la dimensión pastoral a veces cuando dicen el seminario uno solo piensa en estudio no no solo es eso son los cuatro elementos humana comunitaria espiritual intelectual y pastoral integralmente así se forma un sacerdote bueno que interesante conocer todo esto porque muchas veces no lo conocemos padre y también para esos jóvenes que tal vez sienten esa espinita tienen esa vocación seguramente que no la han complicado descubrir también pueden acercarse a su seminario algún formador algún sacerdote también de su parroquia para que los vaya guiando y los vaya llevando hasta ahí padre que gusto nuevamente para mi también ha sido una alegría compartir contigo este programa tan visto tan escuchado e invitarles a ustedes hermanos a que sigan apoyando TV Suyapa es realmente una experiencia donde uno puede ir creciendo en la fe y puede al mismo tiempo darle una respuesta a Dios que es lo que estamos necesitando hay que crecer en santidad y en gracia eso es lo que necesita Honduras podemos cambiar muchas cosas pero si el corazón del hombre no cambia no es un corazón como el de Cristo vamos a siempre a tener tantas realidades de maldad pero Cristo puede hacerlo todo dejémonos transformar que Dios le bendiga y les acompañe siempre amén gracias muchas gracias padre Ricardo Flores quien es vicerector del seminario mayor nuestra señora de Suyapa para que apoyemos en esta paella para este día sábado nos vamos a ir a una pausa usted no cambie Suyapa TV gracias por seguir con nosotros aquí en Aleire la mañana que nos habla de Dios agradecemos a nuestros patrocinadores comenzamos con Autofrenos Honduras donde si sabemos de frenos carnes y lácteos el gordo siempre con la mejor calidad y no cuidar al mejor precio también a Coco Baleadas a Super Mascota el paraíso animal Biucid fortalece tu sistema inmune con Biucid la banana souvenir son lo mejor en arte y artesanías México transformando vidas en Honduras desde 1969 Super Stock somos tradición líderes en productos del hogar y negocio Instituto Educativo Católico Bilingüe San José del Carmen Virtud Labor y Ciencia también a Cooperativa Sagrada Familia tu familia a Espresso Americano La Pasión del Café gracias por estar con nosotros siempre acompañando esta gran familia matutina vamos a pasar ahora con nuestros compañeros Oscar y también con Marco en Un Día a la Vez compañero viene Pentecostés viene el Espíritu Santo y viene cuando el Espíritu viene nadie lo detiene y justamente por ello que hoy tenemos como invitado al párroco del Espíritu Santo así le dicen el párroco del gran desconocido también el padre Dimas Rivera quien está al frente de la parroquia el Espíritu Santo de Comayabuela con quien vamos a compartir cómo se ha estado viviendo esta novena y los preparativos para este próximo sábado y domingo Oscar que abarca la vigilia buenos días padre muy buenos días Oscar buenos días Marcos y a todos nuestros televidentes aquellos que también siguen por las redes sociales es un gusto saludarles y que nos den este espacio para poder también dialogar un momento excelente bueno padre Dimas ¿cuántos años ya en la parroquia padre? este sería mi quinto año ya quinta vez que celebramos la vigilia juntos en esta parroquia y se siente raro padre cuando le dicen usted es el párroco del Espíritu Santo un poco pero sabemos que es una una forma de nombrar un titular de una parroquia el Espíritu Santo es algo maravilloso padre ¿cómo se ha estado viviendo esta novena? ¿qué preparativos que han tenido? ¿qué temática se ha abordado? sí bueno nosotros ya por segundo año consecutivo tenemos como temática lo que es el sínodo de la sinodalidad y entonces en cada uno de los nueve días vamos reflexionando uno de los aspectos de este sínodo por ejemplo la misma palabra sínodo el hecho de la escucha de dar de tomar la palabra de caminar juntos de sentirnos compañeros de camino todo eso va formando parte de la reflexión y la oración cada día en esta novena del Espíritu Santo recordemos que justamente se nos ha dado una oración que siempre rezamos al final de la Santa Eucaristía que es pura invocación del Espíritu Santo sí realmente que es muy bonito padre bueno ¿cómo hacer? ya mentiéndonos un poco a conocer al Espíritu Santo y lo hablábamos también previo con la plática con el Padre Santo Pablo pero ahondar con usted padre usted que está ahí de lleno con esta parroquia ¿cómo hacer para dar a conocer más al Espíritu Santo para invocarlo más para profundizar más en sus dones en sus frutos en sus carismas padre? sí yo creo que en primer lugar es que conozcamos un poco lo que la Iglesia nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica precisamente habla en esa en esa gramática podemos decir de los dones de los frutos de la vida en el Espíritu Santo que es algo muy especial pero creo que más allá de eso también la Iglesia más que ponerse a dilucidar de este de esta persona que es tan especial en la Santísima Trinidad que en cierta forma es como quien dice el más misterioso por así decirlo no tanto de escondido sino de que nos sobrepasa tanto el Espíritu Santo la Iglesia nos indica que más que poder conocerlo intelectualmente es poder vivirlo porque el Espíritu Santo es la inhabitación de Dios es decir es la morada de Dios en nosotros y entonces es experimentar al Espíritu Santo en nuestras vidas cada día creo que eso es importante padre porque hay muchas personas que incluso le tienen miedo a invocarlo para pedirlo y que esté en todo momento porque hablábamos justamente eso con el Padre Santo Pablo nos decía hay que invocar siempre al Espíritu Santo antes de cualquier acto que nosotros hagamos es esto cierto padre es correcto yo creo que la invocación al Espíritu es algo muy especial porque según nos lo dice San Pablo la primera certeza es el Espíritu Santo ya habita en nosotros somos morada del Espíritu Santo como él mismo lo dice templo del Espíritu Santo entonces la invocación al Espíritu puede ser que a veces es un poquito equívoca porque algunos creemos que cuando decimos ven Espíritu Santo es como que va a caer de fuera sobre nosotros y no el Espíritu Santo habitando ya en nosotros cuando lo clamamos es desde dentro para que fluya en nosotros como realmente actúa el Espíritu en nosotros a través de nuestros pensamientos de nuestras motivaciones de nuestra voluntad de nuestro actuar es el Espíritu Santo que tiene que fluir por eso es efusión como ebullición del Espíritu Santo el Espíritu Santo es que venga desde dentro de nosotros así es bueno hablando propiamente de la parroquia padre para quienes nos ven quizá en Ceiba Cholutec y no conocen la parroquia del Espíritu Santo ¿cómo está conformada? ¿cuántos grupos movimientos qué pastorales están presentes en la parroquia padre? bien yo creo que la parroquia tiene un caminar muy lindo que sin duda como toda parroquia va haciendo ese camino en el cual se va configurando aquí ha sido la fuerza las comunidades iglesiales de base desde que la fundó en aquel tiempo el padre Roberto Camilleri ahora vamos a ver titular de Comayagua era la fuerza de la evangelización luego han ido surgiendo ya los movimientos tenemos básicamente renovación carismática y camino neocatecumenal y lógicamente la forma de poder organizar la pastoral en las cuatro dimensiones que están funcionando pues vamos como que entiendes retomando el camino después de esta crisis de esta pandemia pero es muy bello ver que las dimensiones van funcionando y las pastorales se integran a la dimensión que le corresponde y es una parroquia realmente viva en esta novena sobre todo lo estamos viendo como la gente tiene como esa fogosidad ese deseo de poder participar esa alegría que se transmite en lo que es la convivencia sobre todo de los diferentes sectores y movimientos y grupos que hay ¿en qué sectores específicamente para que sepan las personas que abarca la parroquia del Espíritu Santo? si bien la parroquia del Espíritu Santo normalmente tenemos cuatro sectores dentro de esos sectores sin duda hay muchas colonias pero entonces tenemos Tiloarque Nueva Esperanza el Álamo y lo que es Milenium queríamos impulsar un nuevo sector que era la parte del contador que le dicen que es la parte de ahí por donde todos se dirigen donde queda la parroquia del Espíritu Santo entonces siempre nosotros damos como referencia Transportes Cristina y la colonia contador que es ahí y queríamos impulsar la vida de este sector pero sin duda ya después de la pandemia vamos como retomando esa parte quizá ahora pueda ya surgir con más fuerza poco a poco bueno padre el fin de semana será muy movido para ustedes la vigilia el sábado empieza a las 7 si mal no estoy y la misa patronal ya el domingo padre si sin duda y toda la novena ya estamos como quien dice ya entramos en calor porque cada día uno de los sectores va animando y ha sido algo muy bonito cada día de la novena entonces ya el sábado vamos ya en las vísperas de la solenidad pues como decíamos tenemos primero un momento de animación de testimonios para como ir entrando en el ambiente de lo que es la invocación al Espíritu Santo en esa vigilia especial y luego Monseñor José Vicente va a estar con nosotros presidiendo la Eucaristía a las 8 de la noche excelente que bueno padre y ya para el domingo día de Pentecostés día de Pentecostés tendremos la gran solemnidad a las 10 de la mañana misa única porque normalmente pues cubrimos todos los sectores pero nos congregaremos todos aquí en la misa única a las 10 de la mañana y tendremos además bautizos de adultos que no pudieron hacer su proceso en la noche de la vigilia pascual entonces se han preparado para ahora para lo que es el Pentecostés sobre todo son jóvenes de confirma y niños de primera comunión que van a hacer su bautismo ese día y es algo muy especial porque la la comunidad los ha ido acompañando durante todo el rito del bautismo de adultos eso es bueno bueno padre hagarnos la invitación entonces ya en general para que toda la gente sepa los que nos están sintonizando a esta hora sobre todo a sus parroquianos ahí para que les haga la invitación para este fin de semana claro que sí a todos los hermanos y hermanas que profesamos nuestra fe sobre todo como católicos les invitamos a que podamos vivir este Pentecostés como un tiempo muy especial recordemos que tenemos la gracia en nuestra arquidiosa de tener un tiempo de cambio y cada cambio es un motivo de renovación cada uno en su grupo en su movimiento en su comunidad en su parroquia que pueda vivir es fusión del Espíritu Santo y en especial a nuestros feligreses de la parroquia del Espíritu Santo que podamos también animarnos más a poder unirnos como familia y vivir esta fiesta tan especial que nosotros hemos añorado y que hemos preparado con tanto amor y tanto cariño y que pueda dejar muchos frutos en nosotros este Pentecostés muy en especial excelente muchas gracias padre Dimas bueno y felicitarle también porque es catequista y han vivido ya el día del catequista de fiesta en fiesta de fiesta en fiesta padre este año no pudimos celebrarlo a nivel diosesano pero cada uno en su parroquia lo ha celebrado y entonces también aunque tal vez ya un poquito después del día pero muchas felicidades mucho ánimo a nuestros catequistas también que son parte fundamental de la evangelización de nuestras arquidiosas excelente un fuerte abrazo padre y muchos éxitos bendiciones también en esta fiesta patronal Dios les bendiga les esperamos aquí siempre ahí vamos a estar padre ahí vamos a llegar excelente gracias al padre Dimas Rivera la parroquia del espíritu santo muy movida bien movida muy movida la fiestona la que se espera el sábado siempre ellos hacen como este un momento de adoración de alabanza de testimonio de fusión decía el padre de fusión y bueno la visita del monstruo Vicente de Noche que será la primera vez que da esta parroquia que vitalidad ese dato es muy interesante Jim quien la fundó fue el padre Roberto Camilleri en aquel tiempo hay unas fotos antiguas de ese templo y lo que resalta siempre es el mosaico del espíritu santo siempre resalta así que saludos a monseñor Camilleri que bueno quien también fue obispo auxiliar de Tegucigalpa y ahora obispo titular de la diócesis de Comayam que buen suceso nos han dejado nuestros obispos auxiliares porque monseñor Darwin Rudy Andino en la Kennedy lo recuerdan increíblemente el padre Rudy el padre Rudy le dicen todavía bueno un fuerte abrazo también a toda la comunidad del espíritu santo que seguramente va a estar abarrotado ahí vamos a estar transmitiendo también nosotros tanto el sábado con la vigilia y el domingo con la solemnidad para que no se lo pierdan pero lo importante como decía el padre Dimas es que nos vayamos reconstituyendo después de la pandemia si usted puede ir hágalo no espere que nosotros transmitamos si usted no puede ir ya sea por enfermedad por trabajo por alguna otra circunstancia ahí vamos a estar pero lo ideal es que usted asista ya sea al espíritu santo o en sus parroquias o en sus parroquias va a haber vigilia aquí en la basílica va a haber vigilia en la catedral en todos lados y vamos a estar dando los varios justamente en todos lados hay vigilia de Pentecostés así que ánimo a pedir al espíritu santo abrir el corazón para recibirlo y sobre todo pues que ahí vamos a estar nosotros el espíritu de Dios ahí vamos a estar compañero se siente ajá ponete vivo y doná ya y eso ya le vamos a hablar de eso excelente ponete vivo y doná ponete la piscina dígame cuánto es pues por pisto no hay problema no es que no es necesario pisto es leche vaya ya vamos a hablar ya sé que no hay problema con este vivo y doná vaya pues excelente ya vamos a hablar un poco de eso con confle con confle o con cereal con cereal bueno o un licuadito con cereal con cereal con cereal ya va 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 bye see you later Jimmy muchas gracias in the seminary mayor of Nuestra Señora Suyapa bye adiós cuídense bye ahí teníamos a Marco y a Oscar pero ponete vivo y doná Lechetón 2023 y nos acompañan hoy nuestros compañeros y también amigos de los scout de esta institución tan noble que apoya mucho pero también vamos a hablar de Lechetón que todos los años es la donación de leche de estos empaques de leche para instituciones que necesitan tanto pero nos acompaña hoy Daniel Maldonado quien es representante de Scout Honduras Daniel que tal está gracias por la invitación igualmente bueno que bueno conocerlos pero vamos a conocer un poco de que labor tiene esta institución tan noble tan amable con toda la población hondureña y como van a recolectar leche en todos los supermercados del país ok los scouts es un movimiento que ayuda a la educación no formal de los jóvenes y es de los jóvenes y para los jóvenes entonces nosotros nos organizamos con la ayuda de Sula y Tetra Pak para poder recolectar más de 50 mil vasos en nueve ciudades de Honduras a nivel nacional bueno y donde van bueno ya dijo que a nivel nacional pero exactamente donde van a estar ubicados recolectando estos empaques de leche en las nueve ciudades son Choluteca Comayagua Teucigalpa Danlí San Pedro Sula Tela La Ceiba Ocotepec y Santa Bárbara y también hay alianzas con Walmart La Sula Pais y Maxi Despensa bueno para que usted también sea parte de esto que usted como le mencionaba aquí ponete vivo y donar una forma en como nosotros podemos apoyar pero si nos comenta también de la experiencia que se llevan porque el scout no solamente es estar recolectando es estar apoyando también en estos movimientos seguramente sociales que hay en uno u otro lugar aquí en el país sino que también esa experiencia que se llevan a recolectar ¿cuántos años lleva apoyando también a Sula para poder recolectar y poder donar estos vasos a las instituciones más necesitadas? Van 11 años que se han hecho las alianzas con Sula y la experiencia es muy gratificante porque usted mira como los jóvenes los niños incluso niños andan dándoles a conocer qué es la lechetón en los diferentes supermercados entonces funciona de esta manera la persona agarra el empaque de leche Sula que viene en Tetra Pak que es prácticamente el envase de cartoncito de un litro y ahí lo dona y al final cuando uno sale del supermercado van a haber diferentes puntos donde van a haber los voluntarios de los scouts y otros voluntarios entonces usted deposita la leche que usted compró ahí y esa leche va a ser donada a más de 45 centros ¿qué experiencia se ha hecho usted poder apoyar poder ayudar a todos estos hermanos? pues es gratificante sinceramente es muy bonito porque los centros aquí muchas veces no reciben mucho apoyo entonces es bonito poder ser parte de un cambio ¿hay exactamente algún estilo o algún tipo de leche que nosotros podemos tomar comprarla pagarla en la caja y después donar ¿si conoce alguna? sí va a ser específicamente la leche Sula en Tetra Pak que es la de cartoncito y es esa porque se puede aguantar sin refrigeración más de seis meses entonces de esta forma es más longeva y puede llegar a durar más para las personas bueno ¿quién es? nos comenta también si conoce alguno de los instituciones beneficiadas porque sabemos que asilos de ancianos pequeñas guarderías también son los beneficiados en torno a la recepción de este tipo de donación por ejemplo aquí en Teucigalpa tenemos a Prepase tenemos Hogar Hilos de Plata en San Pedro Sula tenemos Casa Belén y otro en Teucigalpa aquí sería Casa de las Niñas sí bueno ahí tenemos esos lugares a los cuales va destinado usted puede apoyar usted puede dar a conocer y también ser parte de esto de cómo puede participar en este Lechetón 2023 qué día van a estar desde qué hora van a estar para que conozcamos vamos a estar el día 3 y 4 de junio es la otra semana el otro fin de semana y vamos a estar a partir de las 7 8 de la mañana desde tempranas horas hasta hasta las 5 o 6 hasta que se pueda bueno lo importante es apoyar apoyemos a toda la población y aquí dice ponete vivo y don A el suyo únete a la Lechetón únete a la Lechetón y por ahí teníamos otro que dice vamos a ver hasta me voy a mover para poder leerlo dice Lechetón 2023 más leche más sonrisas más nutrición para que usted sea parte así van a estar identificados sí vamos a estar identificados van a haber camisas y el personal las personas de los scouts los voluntarios de los scouts siempre identificados con su color verde es correcto sí vamos a ver esta imagen ahí está la invitación que se realiza la que realiza Zula para esta Lechetón más leche más sonrisas más nutrición tienen que recolectar 5 mil vasos de leche 50 mil vasos de leche perdón para que apoyemos a esto comienza obviamente el día si nos repite el día 3 y 4 de junio 3 y 4 de junio en todos los supermercados del país especialmente en Walmart la Colonia Pais y la Maxi Spence bueno ahí está la invitación para que usted se sume ponete vivo me ha gustado este cartel ponete vivo y doná apoyemos a toda la población andorreña muchas gracias Daniel que gusto un gusto conocerlo y también por estar participando aquí muchas gracias bueno ahí está la invitación para que usted sea parte de eso nos vamos a ir a una pausa no cambie suyapa tv que bueno que sigue en sintonía de nosotros aquí en alegre la mañana nos vamos a ir a escuchar esta reflexión que el padre Ovidio nos ha regalado para este día hermanos hermanas hemos celebrado la fiesta de la ascensión al señor el reto de ser testigos es urgente hoy por hoy sean mis testigos en Jerusalén y en Judea hasta los confines de la tierra Honduras es un confín de la tierra en qué contexto histórico vivieron el ser testigos asediados por la autoridad romana por la secta religiosa de su tiempo asediados por la persecución por los azotes y las cárceles por los a veces casi tempestades en el mar como lo tocó a Pablo en ese contexto le tocó vivir a la primera comunidad cristiana decir ser testigo en ese contexto era ser mártir y los doce apóstoles once fueron mártires cómo vivir nuestro ser testigo y por hoy aquí en Honduras donde la corrupción sigue igual donde la violencia doméstica el asesinato de tantas mujeres ciento treinta y cuatro hasta hoy donde la pugna entre la empresa privada y el partido gobernante a través de los medios se sigue dando donde el sicariato sigue siendo una industria aquí nos puso el señor para ser testigos 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 de lo que creemos y celebramos hay que serlo yo reitero si usted trabaja en la administración pública sea testigo de hombradez de puntualidad de eficiencia de cordialidad sea trigo en medio de tantas cizañas que hay en la administración pública le toca vivir confrontaciones tan frecuentes y dolorosas ahí le puso al señor para florecer donde él le ha plantado para llevar esperanza donde hay desesperación certeza donde hay duda en fin para eso nos puso el señor lejos de condenar las nieblas encendamos una luz y la promesa sigue vigente que estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo él eligió estar con nosotros elijamos nosotros estar con él para ser testigos de lo que creemos y celebramos que Dios le bendiga y le guarde de todo mal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias Padre Ovidio Rodríguez por esa reflexión que nos ha regalado el día de hoy vamos a agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores porque hay muchos a quienes agradecer agradecemos al laboratorio Castelab comprometidos a ofrecer los servicios de análisis clínico con ética calidad y profesionalismo también a Megamol tu mol tu casa a claro claro que sí plantas tropicales contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente a Mirtisir para una mejor circulación Mirtisir restaurante Mister Crepe también a almacenes El Titán estilo a tu alcance a Ciprol Ferrun Jarabe estimula el apetito y está enriquecido con vitamina del complejo B vitamina C y hierro y también agradecemos a Credidemo las mejores condiciones del mercado ágil rápido y amigable Credidemo financiamiento a tu alcance gracias por estar con nosotros aquí en Aleira de la mañana vamos ahora a felicitar a cada uno de los cumpleaños de este día feliz cumpleaños les desea el club amigos de Suyapa medios damos gracias a Dios por el cumpleaños de Juana María Baquedano Marisol Vivas Ninosca Patricia Lagos Gracias Señor Tú eres quien me hace vivir quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre hoy en mi cumpleaños me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos Señor te presento mis sueños y esperanzas mis dificultades y alegrías y las personas que amo ayúdame Jesús a vivir en amistad contigo y con los demás protégeme Señor de todo mal y bendice hoy y siempre en mi vida amén feliz cumpleaños que Dios y la Virgen siempre lo bendiga y que el Espíritu Santo también descienda sobre ustedes en este día pasenla bien con su familia y también con todos los seres queridos que siempre rodean su vida pasenla excelente en esta renovación de su vida ahora escuchemos la voz del Papa el Papa Francisco siempre tiene algo que decirnos día a día nosotros hemos sacado estas frases para usted La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad pero acaso no es el más vulnerable cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades tipo económico tipo de salud de cualquier tipo los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza quiero compartir con vos con Jesús mi intención del mes para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos ahí recordábamos la intención del Papa que nos regalaba para ese año 2016 ese año de la misericordia que nosotros vivimos hace un buen tiempo pero también se sigue viendo reflejado también hay que cuidar mucho pero mucho las familias nosotros vamos a pasar ahora a darnos cuenta a ver que está pasando en todo el mundo tecnológico con Al Día con la Tecnología Al Día con la Tecnología es presentado por Tecnología en Comunicaciones si nosotros vemos y empezamos a analizar cuáles han sido las actualizaciones que van pasando son muchas desde las redes sociales también el software de algunos de algunas computadoras de algunos teléfonos vemos hardware que es es la forma en cómo es lo físico y cómo los robots forman parte pero mejor miremos estos videos para que usted también se vaya también aprendiendo un poco de lo que está pasando en el mundo tecnológico y cómo va avanzando todo esto lo que está viendo usted aquí también es una de las actualizaciones que se van mejorando día a día y es una start-up o un emprendimiento estadounidense que ha representado Space Top que es un portátil sin pantalla física pero con una pantalla virtual que puede verse a través de gafas de realidad aumentada o realidad virtual que lo acompañan la diagonal de esta pantalla virtual es de 100 pulgadas y es el primer portátil del mundo que está de este tipo que está pensado en el trabajo de oficina ya que no tiene grandes presentaciones es decir que con esos lentes va a ser útil para poder realizar su trabajo se imagina Martín Cáceres sin tener que tener una pantalla solamente se pone los lentes y empieza a diseñar se imagina Marco Calix para buscar todas las noticias o ponerse a escribir para el semanario Fides no solo se ponen las gafas sin pantallas que pasaría si usted tiene un celular solamente ahí en los ojos podríamos decirlo así con las gafas con Space Stop es un Start Up o un emprendimiento un desarrollador que está haciendo este tipo de tecnología si quiere también pasemos a ver el próximo video de los cuales nosotros ya les habíamos ya les habíamos comentado un poco pero es que es necesario empezar a hacer hincapié en esto hay que tener bastante pero bastante buena compañía o buena mejor dicho no compañía sino que hay que generar una buena comunidad nosotros sabemos que en Tegucigalpa hay mucha basura en las esquinas hay mucha basura en diferentes lugares pero Taiwán lo que está haciendo es que está representando ayer lo hablábamos está representando con hologramas en ciertos puntos donde botan mucha basura y se les aparece como un estilo de fantasma un estilo de un ser o deidad cualquiera de esas que le reclaman que por qué están botando basura en esa parte de la calle esto es para mejorar también la convivencia ciudadana y evitar que hayan acumulaciones de basura en diferentes lugares sabemos que en Taiwán se profesa muchas religiones y una de ellas es el budismo entre ellas que para los creyentes de Buda o mejor dicho de esta religión que es una religión oriental les aparece la deidad interesante la verdad porque se imaginan que a usted le salga Jesucristo reclamándole por qué está botando la basura ahí mijito o la Virgen María ajá y usted porque no puede cuidar la casa común y me sale reclamando la verdad es que es una forma de generar conciencia cuidar el planeta es importante laudato sí ya la tenemos esa encíclica que nos ayuda mucho a seguir adelante y no solamente a seguir adelante sino que cuidar la casa común cuidemos el planeta y con este tipo de tecnología también usted puede ser parte de toda esta iniciativa e involucrarse el señor está viendo eso es lo que dice esta pancarta que han realizado en Taiwán con esto usted ya está actualizado con al día con la tecnología al día con la tecnología fue presentado por Teccom tecnología en comunicaciones y hablando siempre de actualizaciones vamos a pasar a actualizarnos en el mundo noticioso porque sabemos que el país también hay cosas que hay que poner mucha atención y prestar y no hacer de la vista gorda así que pasemos a darnos cuenta a ver que está pasando en la actualidad con el informe Notifides ya está con nosotros Lilian Flores Lilian que tal está un gusto Jimmy un placer encontrarnos nuevamente en este espacio y que mejor manera de dar noticias y noticias buenas Jimmy porque queremos iniciar este momento noticioso con buenas buena información sobre todo ¿por qué? porque para las próximas semanas tendremos rebajas en las gasolinas esto es muy bueno porque viene a beneficiar en los bolsillos de la población Eddie Romero nos tiene más información vamos con usted Eddie buenos días gracias compañeros efectivamente con Lorna Osorio director ejecutivo de Ecopetrol en torno a esta tendencia de los combustibles hemos visto que ha bajado y que se ha mantenido así pero ¿cuáles son estas tendencias de los combustibles para la próxima semana? buenos días buenos días para las próximas semanas ¿qué es lo que podemos esperar? todavía podemos esperar precios bajos en los precios locales ¿por qué? porque todavía en Estados Unidos estamos viendo que los precios están hacia la baja ¿a qué se debe todo esto? tenemos que en este momento específico en Estados Unidos los inversionistas están un poco nerviosos por decirlo así porque todavía no se ha llegado un acuerdo para subir el techo de la deuda y esto hace de que pues obviamente haya una cautela y hace que los precios pues sigan a la baja al ser 100% importadores siempre dependemos de lo que sucede en el mercado internacional claro que sí y hay tantos factores que influyen en nuestros precios en este momento específicamente pues lo que le acabo de mencionar de Estados Unidos pero también tenemos lo que está pasando en China donde se esperaba que la demanda fuera mucho mayor después de que terminaron su confinamiento de COVID pero esto no ha sucedido la demanda no ha crecido en la forma que ellos lo esperaban y pues esto nos beneficia porque mantiene los precios hacia la baja estos precios los combustibles e igual el diésel seguirán a la baja ¿qué recomendaciones hacerle a la población en estos momentos? bueno en este momento hay que ser pues siempre consumidores responsables aunque los precios en la bomba nos permiten en este momento ahorrar siempre hay que tener presente el tratar de mantener nuestros vehículos en buen funcionamiento la presión de las llantas tratar de movernos en tiempos que no sean horas pico pues siempre buscando la economía del hogar ¿verdad? y que estos precios suban o bajen pues no nos impacten de una forma tan directa en nuestros bolsillos declaraciones de Lorna Osorio directora ejecutiva de Ecopetrol con esta tendencia seguiremos a la baja una buena noticia para la población hondureña en torno al precio de los carburantes en nuestro país y regreso con ustedes compañeros buenos días así es eddy buenos días buenas noticias también pero ya escuchamos a la experta de Ecopetrol hay que seguir también algunas recomendaciones para que ya sea que aumente o que baje el combustible pues el bolsillo de los hondureños no lo resienta así que a tomar esas pedidas en otros temas también le informamos que los campesinos del bajo aguán y de otros sectores del país están pidiendo que se les respeten sus derechos como agricultores esta información la maneja Janet Lagos en este momento y la comparte con nosotros adelante Janet buen día así es muy buenos días me encuentro con don Martín Fernández que es coordinador del movimiento amplio para la justicia y la dignidad don Martín que es lo que están haciendo ustedes aquí afuera de la corte suprema de justicia vienen la mayoría pueden mover campesinos de la zona norte y occidente del país pero cuál es el objetivo muy buenos días bueno tenemos el objetivo en primer lugar de encontrarnos como espacios y luego instalar algunas acciones en distintas instancias que tienen que ver con muchas demandas que tiene la población hondureña y sobre todo estos sectores como el sector campesino para el caso del bajo aguán la plataforma agraria en el tema de criminalización y de persecución así mismo el asesinato que han sufrido estos compañeros por luchar por un proceso de reforma agraria también hay territorios como digamos de Atlántida que luchan contra proyectos hidroeléctricos está la gente de Gilamito de Arizona digamos la gente de Pajuiles en Tela la gente de La Paz en Guajiquiro esto en torno a proyectos hidroeléctricos y también está la gente de Castaño de Choloma para el caso por la demanda de vivienda por ser afectados por un proyecto de vivienda y así hay otras organizaciones que tienen que ver con un proceso en el cual hoy se va a instalar en cada una de las instancias como el perdón la Cerna se va a solicitar se pueda anular las licencias que han tenido algunos proyectos hidroeléctricos y proyectos mineros también vamos a presentar una acción en favor del compañero Jaime Cabrera que está criminalizado digamos durante este gobierno por luchar por el proceso de reforma agraria en el Bajo Aguán y hay gente de Azacualpa en Copán también que está en esa lucha contra el proyecto minero la gente de Zabá que también tiene la amenaza de un proyecto minero que está afectando justamente como Guapinol entonces en una en un área protegida entonces hay un digamos un grupo de organizaciones que estamos haciendo y que nos venimos articulando para hacer una demanda nacional y para hacer una propuesta realmente cómo debiera manejarse este país y aparte de eso pues el día de mañana estamos conmemorando el nacimiento de un año más del movimiento amplio que está cumpliendo 15 años en ese momento conocido como la huelga de los fiscales que estaba denunciando los casos de corrupción de ese momento han venido entonces a ustedes a suscitar sus derechos o a hacer valer sus derechos porque sabemos que por años los han sido violentados como usted lo ha dicho definitivamente son sectores que han venido luchando que venimos luchando hay una gente que tiene digamos un antecedente mayor de lucha pero también hay otros que han venido siendo afectados durante estos últimos 12 años para el caso con el tema de las concesiones hidroeléctricas y mineras entonces estamos pidiendo definitivamente que pueda acabarse con todos esos proyectos esos proyectos que nacieron digamos en medio de la oscuridad y que nosotros sabemos plenamente que son proyectos aprobados ilegalmente bueno muchísimas gracias a don martín que nos amplió esta información que es lo que están haciendo aquí afuera de la corte suprema de justicia donde han señalado que vienen a exigir sus derechos que por años se los han violentado al sector campesino con esto volvemos con ustedes a estudio buenos días buen día muchas gracias por la información esto es lo que manejamos hasta el momento pero si tenemos mucha más información que compartirle pero esto será a las 8 en punto de la noche en nuestro noticiero estelar así que les invitamos para que nos sintonice a través de su yapa medios y termine el día bien informado jimmy yo regreso con usted pero antes agradezco a las personas que nos sintonizaron también a través de facebook gracias lilian flores gracias y bienvenida gracias por estar siempre con nosotros aquí y también a todo el equipo de prensa de notifías ahora nosotros vamos a pasar a ese viaje en el tiempo puro loco puro loco qué tal está no le puedo decir puro crazy más qué tal está pero me voy a asaltar a la cuenta de tres voy a dormir un ratito ya cuando deje de hacer eso me voy a despertar ya lo dejo de hacer no no a la cuenta de tres dos no siéntese hombre si no para que estás perdiendo el tiempo no pierdas su tiempo jimmy no pierdas su paz jimmy qué opina del cringe ay gato ahorita lo pone no ya no 10 días después va cuando vamos a volver a jugar Mario Bros yo quiero jugar Mario Bros voy a jugar Mario Bros Mario Kart quisiera jugar Mario ajá verdad como entre varias personas una vez jugamos sí una vez jugaron pero el clásico digo yo ah el clásico no no mucho efecto clásico marco que nos trae a hoy hoy a hoy mire a hoy tengo mucha hambre porque ya quedan 15 minutos pero en estos 15 minutos vamos a aprovechar para presentarles algunas imágenes que tenemos para ustedes sin antes recordarle sin antes recordarle que hoy tiene que estar pendiente de todo lo que se va a hacer en el seminario Mayor ah sí hoy comienzan los días culturales exactamente la diócesis de la ceiba ya me imagino que está preparada pero tenga pan de coco la piñita si llevan casada me trae voy a ir quiero ir pues pero ya sea quien me vamos a decir no 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 bueno vamos a ver las imágenes de este día pues para comenzar este viaje bueno a ver vamos a ver en qué viajamos a ver a ver no eres de nuestra época si no sabes lo que lleve en la mano a ver qué es Jimmy espéreme espéreme que hasta los lentes me voy a poner qué es eso nunca nunca en mi vida había visto eso una batería no señor es mire hay un carro atrás mire la chavizada cuando salía a pasear ajá andaba en sus carros entonces como los carros eran bien atacados en aquellos días va por el radio y toda esa onda ajá entonces le sacaban el radio ya me acordé ya me acordé el radio el radio ahora bueno ahora eso le saca la carátula sí 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 pero y ahora son eso bueno la mayoría de los carros vienen ya con radio de pantalla pero ajá así se sacaba se sacaba todo el radio así para poder quiero saludar a mi padrino que siempre me siempre está pendiente de todo su yapa medio de toda la programación de su yapa tv que mi padrino en su momento que yo recuerde él hizo eso le quitaba el radio para andarlo en una pailita que andaba él hace mucho tiempo sí sí saludos padrino rafael que siempre está muy pendiente saludos a don rafa que está pendiente vamos a ver la siguiente imagen a ver por esa infancia por esos amigos que aunque pase el tiempo jamás olvidar a jimmy se acuerda a sus amigos de la infancia del más chiqui que se acuerda con los que me llevaba pero o sea pero todavía tiene conversa con ellos platica con ellos de hecho hace poco partió hacia los estados unidos uno de ellos que fue un vecino que vi a la par de mi casa que él fue quien me prestó la bicicleta donde aprendí a andar en bicicleta jugábamos la potra y hace poco bueno hace un un año creo partió hacia los estados unidos buscando el sueño americano y no vuelto a saber de los hijos si me doy cuenta de él por la familia ok y gracias a dios está bien si es que siempre ha sucedido eso porque por ejemplo si nosotros teníamos conocidos íbamos conociendo pero siempre hay un chiqui desde la escuela que siempre ha estado ahí de la escuela a Josué David Martínez Cortés que ahí trabaja creo yo que estaba en el colegio San Sagrado Corazón el diseñador gráfico y fíjese que me recuerdo bien de él y hay veces chateamos si 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 yo me acuerdo del colegio de Gerardo Zelaya quien saludo el hermano albino le decíamos porque era igual era leche pues era leche el blanco no es que era el vino pero si le decíamos el hermano albino por blanco por chele chele Gerardo siempre estuvo ahí con nosotros el chele vamos a ver vamos a ver esta imagen es otra cosa antes de pasar a esta imagen siempre tenemos un amigo que le decimos el chele el pollo el chele ahorita dijo dos apodos el pollo y el chele eran mis primos siempre tenemos un conocido que le decimos somos de la generación que no le tuvimos miedo a nada y estamos vivos de milagro Jimmy que lo que eres ha sido usted bueno yo me fui a estrellar una pared en una bicicleta porque presté la mía tomé otra bicicleta no tenía los frenos bien tenía que meterle el pie y yo no pude aún y se fue a dar en la pared que belleza fíjense que eso ahora yo siento que a los niños como que les cuesta arriesgarse un poco más ahora les cuesta yo sé que los papás están pendientes que no se golpeen pero que niño no se ha raspado la rodilla a mí me gustaba ¿sabe qué? jugar tierra jugar con tierra que será belleza jugar con tierra niño que salía de su casa y volvía a su casa limpio póngale ojo porque quiere decir que no está jugando ahora los niños ahora es más difícil ahora porque todo el mundo está con sus celulares y esta cuestión pero el niño que regrese limpio a su casa después de venir de jugar con sus amigos póngale ojo camila jugó con tierra camila dije que no dice porque muy sucio vamos al siguiente imagen vamos a ver así eran antes los jóvenes nosotros tuvimos una grabadora miren es que así andaba la chavisada ahí andaba así andaba dicen que esto es allá por el barrio san pablo no que él es óscar cerrado miren así andaban los chavos andaban con su grabadora al lado con baterías y la andaban aquí en el hombro con batería unas cuantas así andaban con ellas aquí en el hombro o lo andaban de arriba para abajo y esa moda fíjense que esa moda si anda vestido nuestro amigo Martín Cáceres pero quieren que le haga una pregunta veo una grabadora de esas y qué rola se le viene a la mente uy mira a mí me viene una de Cyndi Loper se me viene una y una de Michael Jackson buenos gradores de usted yo veo una y a mí me recuerda el Billie Jean Billie Jean de Michael Jackson de ahí que otra que mire que hay un poquito que estaban bastante radio mi tía escuchaba una radio muy popular en el norte del país bueno ahí está ahí que dice la onda grupert vamos a la siguiente imagen mejor a ver si no te quitaron un bien si no tuviste infancia a ver Jimmy así le sacaron un diente fijo uno uno nada más uno nada más era de leche sí de leche ton de leche a ver no tuviste un diente si a ver no me como lo sacaron no es que yo me los había aflojando con la lengua y de ahí uno si como que estaba un poquito durito y sabe que fue bueno fue después citó el huracán mich estamos hablando del año 98 99 fue en enero el 99 donde ese diente ese diente de los de enfrente y ya estaba como flojito y no quería porque estaba como pegadito verdad eso que todavía le doy un poquito y no es que mi mamá con un hirito claro mire pero es que hay unos que son más extremos yo me acuerdo que mi papá después descansé siempre cuando nos sacaba los dientes era cuando acordé enseñarte la marrú de cada vez que más dole de aquella razón ya te lo saqué ni te diste cuenta o sea uno no se daba ni cuenta tirarlo al techo para atrás es que ese era el otro pex ese era el otro rollo después tenía que usted lo acaba lo tiraba al techo otro es que mételo a la almohada a mí me dijeron tirarlo al techo que te va a dejar salir un billete nunca había el billete pero siempre lo tiraba el dienterío en el techo yo sigo esperando mis 10 lempiras que me prometieron porque no lo veo y como le dicen a los niños que no tienen dientes no, bichines hombre anda bichines y a los dientes de delante le dijeron semejantes paletas las que andas adelantado vamos a la siguiente vamos a la siguiente el ratón a ver usted saltó así no jugar no jugó en costal en costal no pero sí sí vi pero nunca me llamó la atención o sea sí vi pero usted era estérico no sabe que me pegaba andar en unas latonas a la plata bueno los zancos en eso sí eso sí me gustaba a mí porque no me gustaba ¿sabes por qué? porque como a mí como yo siempre era el más alto del aula siempre me ponían en medio entonces cada vez que saltaban me decían movete para un lado era que ensina de gente es que era la técnica realmente vamos a la siguiente imagen a ver nos vemos a la salida uy yo nunca conocía el bullying o me pegaba o me pegaba o les pegaba ya vas a ver te voy a ver a la salida a las 12 de mediodía ya vas a ver fíjense que yo tengo una anécdota con esto de la salida obviamente no estamos fomentando el bullying pero en aquellos tiempos en aquellos tiempos así se arreglaban las cosas en la escuela sí ya vamos a ver nos vamos a ver a la salida ay ya vamos a la hora de salida ah sí fíjense que yo una vez llegué a la casa y estábamos almorzando ya después de la escuela y dice mi mamá que yo solo y dice se me olvidó el qué es que le dije a quien no me acuerdo a quien que le iba a dar rígata en la salida y se me olvidó entonces pero esa era la frase nos vemos a la salida ¿cuántas veces le dijeron así? fíjense que yo creo como dos veces me dijeron y las dos veces me escondí es que no soy sincero pero una vez pues nos vemos a la entrada y fling y que era mi papá y eso le pasó a mi papá a la entrada cuando iba a la escuela viene una tía que era bien de la es que siempre tenemos una tía así entonces él lo vienen y lo visten con un traje de marinerito ¿a quién? el primer día de la escuela a mi papá a su papá cuando iba entrando a la escuela había uno de sus amigos que después se hizo un gran amigo de él y eso le hizo ve como viene vestido dice que ahí se revolcaron en el suelo a mí a mí sí me amenazaron a la salida te vas a ver ya era de otro grado uy no qué peligroso no al día siguiente como que alas haría la entrada yo le caí mamá o sea la siguiente imagen ya queda poco tiempo no podían amenazarme porque yo le caía ya primero así era la reunión desde el barrio antes de los celulares yo fui parte de eso yo viví eso yo viví eso con un buen fresquito yo viví eso con una charamuca siempre ajustábamos con un topodillo como dicen ahí en la costa en la costa o con un pilón con un pilón sí con un pilón o con una semita o con una semita siempre hacíamos la justa día mire yo me acuerdo que jugábamos los países jugábamos landas jugábamos capeador y al final siempre ajustábamos para las semitas y los juguitos hace poco hice eso o sea estábamos reunidos en esta vacaciones que tuve y tomamos fresco compramos un frescote de 3 litros y sabes que en vez de vaso bolsas bolsas en bolsas mira que rico y platicando en una tardecita a un amigo le decíamos fresco en bolsa es que era así chiquito así arriba y así gordo le dijimos fresco en bolsa fresco en bolsa le dio ya baja el bullying ya baja vamos a las 7 y más de mejor a ver sin lujos pero bien felices así que hicimos varios fíjense que en aquel tiempo decían a los niños no hay que darles café ¿a usted vivió esa parte? a no a mí me daban no pues sí a mí también pero hay muchos niños que dicen no no le des café ahora que los millenials todos dicen ay si no duro café me doy la cabeza best skin scanner entonces ahora así es esto pues pero a los niños antes yo me acuerdo que decían no no le des café que le va a hacer daño que no sé qué que no sé cuánto pero muchos crecimos así yo crecí así ¿le quiere que le comente algo? la mayoría yo creo de mi infancia mi desayuno fue pan con café pan con café era mi desayuno para irse a la escuela era así ese era mi desayuno o sea nada más pan con café no fíjese que casi no me gustaba no le gustaba el cóm sí me gusta pero desayuno yo sentía que era como así medio medio retorcido sí pan con café sí hombre y semitas de la teoría vamos a ver la siguiente imagen a ver ya es la última es la última bueno Jimmy hemos terminado pero no hemos terminado todavía que usted esté con nosotros porque tiene que estar atento a la misa del día cultural hoy en el seminario mayor nuestra señora y antes también tiene que estarnos sintonizando por la radio porque se estará transmitiendo el partido entre los seminaristas y los que vienen desde la diosa 910 AM en el día en la amplitud modulada así es entonces ahí está la invitación para que usted sea parte sigue las redes sociales de Alería de la Mañana estamos subiendo también todos los contenidos de todas las personas que nos visitan aquí Marco Jimmy qué gusto nos vamos mañana sintonícenos comparta con nosotros buen provecho si ya va a almorzar a rezar Regina Shelly que son los últimos días de Pascua y también bueno ya vamos a vivir esta fiesta de pente con usted bueno nos vamos y esto fue Alegre de la Mañana que nos habla de Dios Alegre de la Mañana que nos habla de ti Alegre de la Mañana Alegre de la Mañana Alegre de la Mañana que nos habla de ti ooooh 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 ooooh